Amén Yo lo bendiga hermanos Yo lo bendiga de una manera a cada uno de los hermanos Vamos a tomar Mi escritura Rápidamente Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis capítulo 2 Vamos a leer el versículo 15 Decía así El Dios hablando a la iglesia Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas La que yo aborrezco Por tanto arrepiente si no vendré pronto a ti Y pelaré contra ellos Con la espada de mi boca Desde mi oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere Daría comer de la mano escondido Y daría una piedrita blanca Y en la piedrecita Escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Oramos un momento Amado Señor Jesucristo Infinita gracias por este día Por este tiempo especial Por tu ayuda sobrenatural Para que tome lugar esta reunión El esfuerzo de cada creyente Para poder juntarnos Señor En diferentes lugares Para poder Señor también Disfrutar la provisión Señor En cada área En lo natural y en lo espiritual Gracias por todo ello Señor Infinita gracias Dios todopoderoso Confiando Señor en la gloria y en el poder de tu palabra Al ser puesta en escena Señor Ella trae Bendición sobreabundante Trae libertad Trae sanidad Que cada uno Señor Que cada uno Señor Pueda disfrutar y beneficiarse De la gloria De tu palabra y reciba Señor Cualquiera que fuese su necesidad Sea suplida en gran manera Señor Agradeciéndote Señor Por este día Por esta oportunidad Queremos Señor Suplicarte que seamos Enmueltos en esa atmósfera del Espíritu Santo En esa atmósfera Señor De instrucción, de revelación divina Hacia nuestros corazones Señor Donde las verdades que tú has traído Que tú has hecho claras Por el mensaje Señor Del séptimo ángel Puedan ser impactando Nuestro corazón Puedan iluminar Señor Todo nuestro ser Y podamos Señor Ver como las tinieblas Se disipan Y la luz del cielo Puede Señor Alumbrar nuestra alma Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Señor Vamos a tomar este tiempo Con gran alegría Expectativa Y mucha gratitud Porque nos das una oportunidad Así Señor Amén Dios los bendiga hermanos Gloria a Dios Bueno yo bendigo a todos Nuestros hermanos Estamos muy contentos Muy agradecidos Por estar en este lugar Es especial Cada lugar se hace especial Cuando hay creyentes Que amen la palabra de Dios Libre de todo concepto Religioso Pero en esa libertad De que la palabra de Dios Es lo más grande Sobre todas las cosas ¿No? Y bueno Eso es aquello Que nosotros Podemos valorar Cuando Vemos el efecto Para nuestra alma ¿No? Y es que Dios Lo bendiga a todos Nuestros hermanos Que haya presente Su esfuerzo Su sacrificio Está escrito en la palabra de Dios Que nada será vano Eso nos alegra saber El ver el esfuerzo Del sacrificio De tanto hermano Y hermana Nos alegra saber Que Dios No dejará sin recompensa A cada uno de sus hijos Y bueno Lo que anhelamos Es que cada creyente Pueda fijar su atención En el reino de Dios Y su justicia Que todas las demás cosas Serán añadidas ¿No? Entonces vamos hoy día A mirar Este punto Que Dios aborrece Tanto ¿No? Y dice que si la gente No se arrepiente De eso Que ya está en la iglesia Pues Dios vendrá Y hará guerra Contra ese tipo De actitud Contra ese tipo De personas Que pueden Quedarse con ello Estas cosas Estaban escritas En la Biblia Y escondido El significado Hasta que Dios Abrió los siete sellos Y no podemos hoy Presumir Por cuanto ya tenemos La verdad revelada Podemos nosotros Enfocar nuestra atención En la palabra de Dios A la luz del mensaje Entonces Que podamos Liberarnos De todo Ese concepto De Política De decir Tienes que pertenecer A mi partido Tienes que afiliar No señor Simplemente Todos estamos En nuestra jornada Aquí en la tierra Y todos tenemos La misma necesidad De poder Como Enoch Caminar Agradándole a Dios Tenemos esa necesidad Se la tiene Y yo la tengo Y al contarnos Que podamos tener Ese clamor Ese deseo Señor Enseñame Como vivir Agradándote a ti Enseñame eso Porque cuando usted Necesita Como Saber Como cultivar café Va al que ya sabe Como hacer cierto trabajo De carpintería Va al maestro Que ya sabe Y cuando Nosotros queremos Caminar agradándole a Dios Solo él sabe Cómo Y él nos proveyó Su palabra Para revelarnos Lo que a él le agrada Lo que nos convene A nosotros Es que Que hay ese clamor En cada uno De los creyentes Ahora Esto es algo Tan tremendo Aquí Por eso Dios dijo A Juan Toma el librito Y cómelo Le dijo en Apocalipsis 10 Si tú comes el librito Va a tomar lugar en ti Una tremenda realidad Que será necesario Que tú profetices Que tú hagas correr La palabra de Dios Pueblo, tribu, lenguas Reyes Entonces es glorioso Entonces no es No es El lugar donde estamos No es lo popular Que pudiera ser Tal vez una isla turística O algo O tal vez puede ser Un desierto No es eso Es La persona Que abre su corazón A la palabra de Dios Eso es lo que marca La diferencia Porque cuando Dios desciende Cambia todas las cosas Si Cambia todas las cosas Entonces Es tremendo Que hace que los hermanos No puedan Esforzarse Venir Algunos postregar sus vuelos Y tal vez hasta pagar extra Por querer venir A visitarlos a ustedes Entonces no es porque Pues Seamos tan importantes No es porque el lugar Sea tan importante Sino porque Se oye Allá hay gente Que ama a Dios Si Entonces uno tiene el deseo De poder compartir Si quiere un pequeño tiempo Con cada creyente Pero eso Cada día Si nosotros queremos Puede ser mejor Si No nos detengamos Aleluya Gloria a Dios Saludamos a todos los hermanos Que estén en la transmisión La fe de cada uno Cuenta Porque hay un mundo Invisible Obrando Que a veces no somos Conscientes Pero La fe de cada creyente A través De la transmisión Enfocando su atención Su interés Es una gran ayuda En cada reunión Y Y Dios sabe eso Y cada predicador Debiera saber eso Si hay gente Que tal vez Pueda Querer Oírlo Es porque hay gente Que está Llamando por la palabra De Dios Orando Porque Dios pueda traer A escena Su poder Su salud Su fortaleza A cada uno Por lo tanto Cada uno hace su parte Que lo valoremos Que lo conozcamos Es otra cosa Porque mucha gente Hace su servicio a Dios Y como dijo Jesús Y su derecha Sabe lo que hace Su izquierda ¿No? Ni siquiera sabe Lo que hace su derecha Pero Dios si lo sabe Y si es que Eso nos alegra hermanos El esfuerzo Por más mínimo que sea Y el trabajo Por más mínimo que sea Y por más invisible que sea Dios lo ve Y si es que Dios bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes lugares Hermanos Amigos Compañeros En nuestra jornada En la fe Que Dios nos ha permitido Conocer Y estamos agradecidos A Dios por sus vidas Admiramos Su valor Y su respeto A la palabra de Dios Lucha ante los Obstáculos Y su victoria Para mantener su mirada En Cristo En el autor y consumador De la fe Dios bendiga a todos nuestros hermanos Cada uno pasa Sus adversidades Sus dificultades ¿No? Pero el creyente Tiene una actitud No le da tanto valor A las dificultades A los obstáculos Pone más en alto A su Señor Jesucristo A su palabra Si es que Que Dios bendiga A todos nuestros hermanos En los diferentes países Allá en Argentina En Chile En México Colombia ¿No? Bolivia En los diferentes lugares Pues de Ecuador De Perú Donde estén reunidos No sabemos Tal vez de todos Pero La palabra de Dios Puede ser una gran ayuda Para todos nuestros hermanos Y Entonces hoy día Vamos a ver Vamos a enfocar nuestra atención En la verdad De la palabra de Dios De tal manera Que nos ayude En gran manera Hay muchas cosas Que tenemos Que debe salir De nosotros Pero a veces No trabajamos Por sacarlo Porque no sabemos Que está mal ¿No? Es una de las cosas Que vemos aquí Dice Dice La Biblia Yo aborrezco Esta doctrina Yo la aborrezco Y si no se arrepienten De eso Yo voy a pelear Contra ello Dice Que tremendo ¿No? Que tremenda declaración Y Dios no Hace sus advertencias Así de simple Él cumple sus advertencias Cumple sus Sus bendiciones Pero también sus juicios Entonces ¿Pero qué es esto Tan malo? Que Dios Nos aborrece ¿No? Entonces estamos leyendo En el mensaje Para Darnos cuenta De lo que se trata Esta clase de espíritu ¿No? Se trataba Mirábamos en la idea De Pérgamo De que se trataba De Traer a escena ¿No? Una Sujeción Del hombre Al hombre ¿No? Y nos parece Tanto se ha hecho Casi por dos mil años Que ya nos parece normal Ya Nos parece normal Si, si Que tenemos que ir A poner un alcalde Que nos gobierne Un presidente Y todo eso Ya nos parece normal Por lo tanto Nos hemos acostumbrado A eso Que venimos a la iglesia Y queremos traer El sistema del mundo A la iglesia ¿No? El sistema del mundo A la iglesia Entonces a ver hermanos Vamos a elegir La iglesia Vamos a elegir Que pastor queremos Que tremendo Que osadía ¿No? Cuando la Biblia dice Que es el Señor Quien Trae a escena Sus ministros Pero la iglesia dice No, bueno Hermano Te vamos a escoger a ti ¿Se acuerda Cuando la iglesia Sin el Espíritu Santo Que hizo aquí En Hechos capítulo 1 Por eso miremos Donde esos errores Y aquellos que llegaron A la meta ¿Qué errores Tuvieron que despojar Y la Biblia registró Para que no cometamos El mismo error Lo registró En la palabra de Dios Hechos capítulo 1 Dice así El versículo 15 ¿No? En aquellos días Pedro se levantó En medio de los hermanos Y los reunidos Eran como 120 En número Y dijo Varones hermanos Era necesario Que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes Por boca de David Acerca de Judas Que fue guía De los que prendieron a Jesús Y era contado con nosotros Y tenía parte En este ministerio ¿No? Entonces Pedro dice Bueno, estaba escrito Que uno El que comía con el Señor Iba a traicionarlo Iba a levantar contra él Su mano ¿No? Entonces dijo Se ha cumplido eso Era contado con nosotros Y tenía parte en este ministerio Entonces dice el verso 18 Este pues Con salario de su iniquidad Con el salario de su iniquidad Adquirió un campo Y cayendo de cabeza Se reventó por la mitad Y todas sus entrañas Se derramaron ¿No? El mismo pues Se ahorcó ¿No? Entonces dice Y fue notoria Y fue notoria a todos los habitantes De Jerusalén De tal manera Que el campo Se llama en su propia lengua Seldama Que quiere decir Campo de sangre Porque este escrito En el libro de los salmos Se ha hecho desierta Su habitación Y no haya quien more En ella Y tome otro Su oficio Entonces ahí se basaron La Biblia dice Que otro tome su oficio Él perdió su oficio De apóstol Pero la palabra de Dios dice Tome otro Su oficio ¿No? Y Pablo está leyendo Aquí En el libro de salmos Vamos a ver De que está leyendo Pedro ¿No? Salmos 119 9 Decía el versículo 3 De salmos 109 ¿No? Desde el 2 puede leer Porque por boca de impío Y por boca de engañador Se ha abierto Contra mí Han hablado de mí Y dicen en lengua mentirosa Con palabras De odio Me he rodeado Y pelearon contra mí Sin causa En pago de mi amor Me han sido adversarios ¿No? Es que Jesús amó tanto Y Judas se levantó Como su adversario Entonces dice Me devuelven mal por bien Y odio por amor Verso 6 Pon sobre él Al impío Y Satanás Este a su diestra ¿No? Y la Biblia dice Que cuando le dijo Haz lo que está en tu corazón Satanás entró Al corazón de Judas Y luego dice Cuando fuere juzgado Sea culpable Y su oración Sea para pecado Sean pocos sus días Termine Rápido Y tome otro Y tome otro su oficio ¿No? Entonces empezó a pensar ¿Por qué uno de nosotros Lo ha traicionado? Fueron a la palabra Encontraron la respuesta Dijeron Pero está escrito ¿Qué otro va a tomar su oficio? Significa que otro apóstol Va a venir entre nosotros ¿Y sabe qué hicieron ellos? Oye sí ¿No? Que tremendo Dijeron Y dice Hechos Volvemos a Hechos 1 Cuando Le dieron estas cosas En el versículo 20 Dice Ya tome otro su oficio El 21 Entonces mira Cómo lo interpretan Recuerde que aquí ellos Todavía no tienen El Espíritu Santo Todavía el Espíritu Santo Lo van a recibir en Hechos 2 Y una persona Sin el Espíritu Santo Una iglesia Sin el Espíritu Santo Ahora sí pues Lea la Escritura Entiende Y toma la decisión De hacerlo A su manera Entonces dice aquí En el versículo 21 Es necesario pues Que de estos hombres Que han estado junto con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba y salía Entre nosotros Comenzando desde el bautismo de Juan Hasta el día en que De entre nosotros Fue recibido arriba Uno se ha hecho testigo Con nosotros De su resurrección Entonces pero dice Muy bien Si otro va a tomar su oficio Entonces ¿Qué les parece? Yo creo Que aquellos que califican Son los que estuvieron Desde que Jesús fue bautizado por Juan Los que entraron Un año después Los que estuvieron Nada más un año atrás No, no, no Tiene que ser Ellos tomaron su decisión Lo interpretaron De esa manera Así es que Los que estuvieron Desde que El bautismo de Juan Esos Que empezaron Estuvieron en todo El ministerio con Jesús ¿Qué les parece? Uno de esos Tiene que tomar su lugar Y todos de acuerdo Todos de acuerdo Con la idea humana Porque parece buena Entonces sin el Espíritu Santo No actuó así ¿Y sabe qué hicieron? Entonces buscaron Dice El versículo 23 Y señalaron A dos José llamado Barzabás Que tenía por sobrenombre justo Y a Matías Por ando dijeron Señor Tú que conoces los corazones Mire, mire lo que dicen Ellos escogieron dos Y luego dijeron Señor Tú que conoces los corazones De todos Muestra cuál de los dos Has escogido O sea Mire esta clase De entendimiento Sin el Espíritu Santo Una persona es así La persona toma su decisión La iglesia decide Y luego dice Señora ¿Cuál es escogido? Muéstranos Si Dios no ha escogido nada Ellos han escogido Ellos han escogido Y luego dice Dios nos va a poner Uno de estos pastores aquí Uno de estos apóstoles aquí Pero si ellos están haciendo todo Y luego dice Muestra cuál es escogido Si ellos han escogido Y ahí es donde uno fracasa ¿Se da cuenta? Y luego echaron suerte Bueno Cayó sobre Matías Y dijo Este es el que Dios escogió No Por eso usted nunca Lo va a ver a Matías En la escena Dios no lo hizo Ellos jamás iban a entender Al que Dios Cierto Otro iba a tomar su lugar Pero ese fue Pablo ¿Qué si iban a escoger a Pablo? Si dijeron El que ha estado Desde el bautismo de Juan Pablo Ni siquiera después De su resurrección Más bien se levantó En contra de la iglesia ¿Qué iban a hallarlo? Pues hermano Al que Dios ha escogido Y así es Ese es el problema De la iglesia siempre Cuando nosotros no buscamos El liderazgo del Espíritu Santo Tomamos nuestra propia decisión Y llamamos Que eso es lo que Dios escoge Eso es lo que Dios nos ha dado ¿Se da cuenta? Nosotros debemos entender Que así no debe ser Y por eso Cuando nosotros entendemos A veces la vida que vivimos Decimos Dios me ha hecho así Es lo que Dios escogió Para mí Tenga cuidado En decir Que Dios hace algo Que Él realmente no lo hace Entonces Cuando miramos estas cosas Dice ¿Por qué Dios se aborrece tanto? Porque esta es la escena Quinta La política A ver ¿Qué dice? Mayoría está de acuerdo Entonces es Dios Y mayoría está de acuerdo Es Dios Mayoría estaba de acuerdo Y eran sinceros Eran buenas personas Y no era Dios No es cuan bueno sea No es cuan sincero usted sea ¿No? Es que Usted pueda dejar Que la palabra de Dios Sea cumplida Por Dios mismo Entonces Nos damos cuenta Igual fue en los días de Acap 400 profetas Decían lo mismo ¿No? Y no tuvieron la razón Solo fue Micaías Entonces no es Ni la mayoría La que tiene la razón Ni la minoría Es que Es que nosotros miremos Por la palabra de Dios Cómo son las cosas Y en este caso Hay algo que Dios aborrece Y eso es lo que no queremos Queremos trabajar Y en esta hora Queremos enfocarlo De tal manera Que esas cosas Que Dios aborrece Nos tengan usted ¿No? Nos tengan usted Nosotros sabemos Cuando la palabra de Dios Es predicada No estamos predicando Para el mundo de afuera Usted ya sabe Estamos predicando Para que usted examine El mundo suyo El mundo interior suyo Y para eso Usted nada más Es el que se conoce ¿Sí? Por lo tanto Vamos a tomar la palabra de Dios De esa manera Porque así ha sido abierta Por los siete sellos Y cuando vamos entonces A leer aquí En la edad de Pérgamo En la edad de Pérgamo El libro de las siete edades De la iglesia La edad de Pérgamo El profeta dice Este es el entendimiento Que se perdió Ahora Pero hay un requisito Para que el diablo Puede obrar en la gente Y es ahí A ese punto Queremos llegar Para que usted Pues logre realmente Una liberación Poderosa en su vida Hermanos Cuando el creyente Llega a esa realidad Ya no está dependiendo Por eso la Biblia dice La nueva Jerusalén No depende de la luz del sol No depende de la luz del día No, no, no La única gloria Que ella tiene Y basta Es la gloria del cordero Es la misma realidad La que toma un creyente ¿Sí? Nos juntamos Disfrutamos el compañerismo Pero no eso Me va a hacer ser cristiano ¿Sí? Ya mi vida cristiana Es tan fuerte Sea que esté solo Sea que alguien Está de acuerdo Sea que alguien Que alguien no esté de acuerdo Llega a ser tan poderosa La vida del creyente Que bajo cualquier situación Llega a tener una vida Invencible en Jesucristo Y es esa realidad Que queremos ayudar Y buscar Para cada uno de nosotros ¿No? Porque eso le sirve No solamente aquí en la tierra Pero en su encuentro con Dios Entonces El profeta empieza a mostrar Que este espíritu Nicolaita Dice Empezó a implantar algo ¿No? Empezó a tratar de convencer A la gente Que cuando Dios llama A algunos Dios Los hace más importantes Y a otros menos importantes Mire la sutileza Y razonablemente Sí Es que hermano Es que le separen el púlpito Es más importante pues Y con el razonamiento Sí, no Tiene razón Mira El presidente lo eligieron Ahora es el más importante Ahora tiene guardaespaldas ¿Sí? Y es tan importante Que después que sale de la presidencia Sigue recibiendo su sueldo Vitalicio Que por vida ya le pagan Solo por haber entrado a la presidencia Que es el cargo más importante ¿No? Esa es la política hermano El mundo de Dios ¿Ve? Puede una persona Dios elevarlo tanto Que puede predicar Pues Y tener un ministerio mundial Sigue siendo En el mundo de Dios Ni un poquito más Que ningún creyente Él se la crea Si él se la cree Eso De ahí pierde Ahí se ciega Entonces Estas son las cosas Que usted va a leer ¿No? De que se trata El espíritu Nicolaita En buscar Establecer Al hombre sobre el hombre Y el profeta dice Fueron a la Biblia Y empezaron a leer ¿No? Una de las escrituras Que ellos leyeron aquí Dicen En Hechos capítulo 20 En Hechos capítulo 20 Cuando Pablo Dice Llega Mileto Dice el verso 17 Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Pablo Manda ¿No? Tal vez un hermano Un joven A Éfeso Dice Hizo llamar A los ancianos De la iglesia ¿No? Pablo dice Que vengan los ancianos De la iglesia ¿No? Era la persona Pues que Asumía Asumía el peso La responsabilidad De ayudar La vida espiritual De la gente ¿No? Y el pastor Debería ser el primero En ello ¿No? Entonces dice Hace llamar Y esto es cuando Leyeron ancianos Y luego En el versículo 28 En el versículo 27 Usted lee el versículo 25 Ahora pues Dice aquí Ahora He aquí Yo sé que ninguno De vosotros Entre quienes he pasado Predicando el reino de Dios Verá más mi rostro Pablo se despide Habla con los líderes Por tanto Yo os protesto El día de hoy Estoy limpio De la sangre de todos Porque no he rehuido De anunciaros Todo el consejo de Dios Todo lo que Dios me dio Se los diré a ustedes Entonces dice Por tanto Mirad por vosotros Y por todo el rebaño En el que el Espíritu Santo Se ha puesto Escuche Por obispos Para presentar La iglesia del Señor El cual él ganó Por su propia sangre Entonces Aquí dice Ancianos Y luego acá Obispos Entonces Es que a unos serán ¿No? Unos dice Aquí los ancianos Lo llama para reunirse Pero cuando les entrega Dice El cargo de toda la iglesia Dice Les entrega a los obispos Para tratar de decir Que el obispo Tiene una jerarquía Más que el anciano ¿No? El anciano de cada iglesia Es un pastor Entonces Para tratar de mostrar Que el pastor Tiene que estar Bajo la autoridad ¿No? De lo que se llamaba Hoy en el mensaje El ministerio quinto ¿No? La asociación ministerial O la reunión De ministros Siempre ese pensamiento De tratar de interpretar Así Y así lo interpretaron Pero ¿Qué dice el profeta De estos dos versículos? Lea en el párrafo 177 ¿Qué dice el profeta? Dice Por eso la gente Empezó a correr Una carrera Por eso Dice Los obispos No se quedaron Con las epístolas de Pablo Sino que más bien Regresaron Al registro En la ocasión Cuando Pablo Llamó a los ancianos En Efes A Mileto En Hechos 20 En el versículo 17 Son llamados ancianos Lo que les leí Pero en el versículo 28 Son llamados obispos Cuando leyeron Estas dos palabras Dice ¿Qué hizo el hombre? Aquellos obispos Ciertamente dice Con mentalidad política Y ansiosos de poder Insistieron Que Pablo había dado Al obispo Un significado mayor Que el de un anciano local Con capacidad oficial El anciano local Solamente En su propia iglesia El anciano local El pastor Entonces para ellos Un obispo Era alguien Con autoridad extendida Sobre muchos líderes locales En la interpretación Dice que ellos lo han dado El profeta empieza A condenar ese pensamiento Pero dice Mire la clave Que el profeta usa Dice ¿Qué pasó dentro de ellos? Empezaron a tener hambre Ansias de gobernar Al pueblo Ansias de ser El jefe del pueblo De ser líderes Del resto De sus hermanos De tener más autoridad ¿Cómo nació Esas cosas dentro de ellos? Y buscaron ahora ¿Qué escrituras uso Para mostrar Que un pastor Tiene que estar sujeto A otro hombre? Y Entonces el pastor Dice yo Que tú Bajo a ti Tiene que estar sujeto La iglesia Eso no es bueno No es la Biblia Pero hemos vivido Tanto sobre eso Que nos parece normal Pero Dios Entonces envió Un mensaje Para abrirnos los ojos Al sistema En el que estamos metidos Porque yo también pensaba Que era normal Pues no Y un pastor Acá está el presbítero Sí, el presbítero ¿No? En el mensaje Se llamó el apóstol ¿No? El apóstol Y todavía tomando Efesios 4 Que primero dice Apóstoles Luego pastor ¿Ves? Dice Apóstoles primero Por lo tanto El apóstoles es el jefe Es el jefe de todos Ese tipo de interpretación Que hoy está En el mensaje Pero el profeta dice Nació dentro de ellos Nacia de poder En el líder El diablo busca a alguien Alguien con un don Alguien con un talento Alguien con un misterio Y le empieza A bombardear el pensamiento Entonces el jefe de aquí En el resto Cuando él acepta eso Entonces el diablo Corre en el resto de la gente Para poner el pensamiento Necesitas un líder Necesitas a alguien Que te controle Necesitas a alguien Que tiene que rendir cuentas Y ese sentir en la gente Y el sentir en la persona Que quiere gobernar Se juntan Así es en la política Necesitas a un alcalde Si a ver a quien acogemos A ver quien está de candidato A ver Por fulano Escoge Porque tienes que votar Por alguien Alguien que te gobierne Si, si por fulano Alguien está en la presidencia Y se hace en la política Pero la misma actitud Se viene al mensaje Cuando estemos con un predicador No es para que usted Le rinda cuentas a él hermano No es Es para ayudarlo En su entendimiento Y en su relación Y en su unidad Con la palabra de Dios Es para eso Hermano Hay pastores Hay apóstoles Hay profetas Lo hay Pero todos ellos No son para gobernar la gente Por eso el profeta dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Es tan poderoso este espíritu Dice en el párrafo 178 Tal concepto No era según las escrituras O sea el profeta dice Ese concepto No es según las escrituras Que ellos lo hayan interpretado Así es otra cosa Pero tal concepto No era según las escrituras Ni según la historia Sin embargo Un hombre aún De la estatura de Policarpo Se inclinaba Hacia tal forma de organización El profeta dice Policarpo vivió una vida Tan fiel a Dios Que ocurría milagros Ocurrían de todo Cuando dice Lo atraparon Y le dijeron Te escondemos No, no, no Dijo No, no, no Puedes hacer que Que me hallen Y les cause mal a ustedes Y si es que Él mismo se entregó Dijeron ahora para atarte Para quemarte No, no, no Dijo No me aten por favor No le pongan la leña Nada más Y luego dijo Pero antes que me queden Me denme un par de horas Para orar por todos Mis enemigos Era un hombre Un anciano tan piadoso Y dice Cuando prendieron el fuego Las llamas huían de él En vez de irse a él Se iban hacia afuera Por todo lado No lo querían quemar Así de poderoso Entonces dijo ¿Qué hicieron? Dieron la orden Atraviénselo con la espada Cuando la atravesaron Con la espada Dice Dale una palomita blanca De su corazón Y todos asustados Así de poderoso era una vida Dice Pero este entendimiento Este entendimiento De Tespirios y Nicolaita Se le escapó a Policarpo Él si aceptaba Que definitivamente Cada pastor Tiene que estar Bajo un anciano Bajo un apóstol Y todo por el estilo Y eso Evitó que sea el mensajero Ireneo Que fue el mensajero Que era discípulo De Policarpo Ireneo No fue su ministerio Tan glorioso Y tan sobrenatural Como el de Policarpo Pero una cosa Fue para él Claro Otros vimos Es en la edad De Esmirna ¿No es cierto? Este Espíritu y Nicolaita No, no, no Dijo A mí nadie me pone El hombre bajo el hombre Él combatió eso Entonces Dice el profeta A un Policarpo Se inclinaba a eso Así que Lo que empezó Como un hecho En la primera edad Llegó a ser una doctrina Literal Y así es hoy Obispo todavía Dicen Dicen a ellos Que tiene poder De controlar A los hombres Y hacer con ellos Como desean Colocándolos en el ministerio Donde les parece mejor ¿No? Por eso cuando Nosotros decimos Hermanos Pero si el hermano Va a un lugar Va a un lugar Y hay hermanos Tiene que poner un hombre Que se encargue ahí Espere, espere, espere Dice Eso hace el Nicolaitismo El Nicolaitismo dice Pone hombres Como él quiere A ver Tú vas a poner Pero eso sí Estás conmigo Verás Tú tienes que predicar Lo que yo te digo Y cualquier cosa Eso hace el Nicolaitismo El Nicolaitismo Se cree con derecho De gobernar la iglesia De administrar la iglesia A su antojo Humanamente Entonces ese hombre Que el hombre lo pone Entiende Mi pastor es fulano Él me ha puesto Y ya tengo que dar A él cuenta ¿No? Pero así no es ¿No? Así no es Nosotros vamos Predicamos Tratamos de ayudar Que Dios Empiece a colocar Una carga poderosa En el corazón De alguien Y lo empiece a elevar Y lo empiece a usar Amén Pero que Dios lo haga Yo nunca me atrevería De decir Yo te ordenaré Porque la Biblia dice Ni Pablo hacía eso Pablo miraba Y veía Dijo Miró a Timoteo Dijo Tú tienes un don Porque los dones No se dan Nace la gente Con eso Y nada más Dice Cuando nosotros Vemos eso Lo reconocemos Uy no Ese hermano Tiene un don Ese tiene un don Y cuando ve Que va avanzando Dice Simplemente Le da la diestra De compañerismo Reconociendo Y él tiene un don Dice hermano Que Dios te use En gran manera Cualquier cosita Que yo pueda ayudar Te voy a ayudar Pero tú le debes a Dios A mí no me debes nada ¿Sí? Esa es la forma Pero se da cuenta Que así no es Entonces ¿Qué es? Dice el profeta Ellos empezaron A pensar El obispo El apóstol Ahora él tiene Poder de controlar A muchos hombres Hacer con ellos Como desean Colocándolos en el ministerio Donde les parece mejor Y el profeta dice ¿Qué hace esto? Cuando la persona hace esto Esto niega La dirección Del Espíritu Santo ¿Qué dijo? En Hechos Dijo Separadme a Pablo Y a Bernabé Para la obra A la cual Os he llamado El profeta toma la escritura ¿No? Aquí En el libro de Hechos Yo voy a leerles Claro la mayoría Tal vez lo sabe Pero de repente Alguien no Y bueno Es bueno Leerlo Vamos a leer entonces esto En el libro de Hechos Vamos a colocar eso Para leerlo Porque el profeta Está tocando esto Hechos el capítulo Trece Hechos el capítulo Trece Porque usted mismo Lo lea El profeta No dice Yo digo que así sea Porque Dios a mi Me lo revela No, no, no Él Cada cosa que está diciendo Le está mirando De la Biblia Eso debemos aprender Nosotros Hermano ¿Tú qué dices de esto? Bueno a mi me parece No haga así Cada cosa que se le pregunte Y diga ¿Dónde dice la Biblia? Haber algo respecto a eso Siempre aprenda A ir a la palabra de Dios Entonces el profeta Dice ¿Por qué esto es errado? ¿Por qué dice el hombre No puede poner a otro hombre Como líder de la iglesia? Porque si lo hacen Eso anularía La obra del Espíritu Santo Y él va a Hechos 13 Dice Dijo el Espíritu Santo Apartadme de Bernabéa Saulo Para la obra A que los he llamado Se da cuenta Que cuando Pablo Fue bautizado Rápido Quiso ir a predicar Listo Soy ministro Y se fue a predicar Casi lo matan Tuvieron que descolgar Una canasta por el muro Para salvarle la vida ¿Eh? ¿Por qué? Y Pablo mismo Enseñó más adelante Dijo ¿Cómo irán Si no fueran enviados? ¿Eh? Entonces Pablo estuvo Muchos años en el desierto Luego se fue a Antioquía Años y años Sirviendo al pueblo Había hambre en Jerusalén Entonces él se encargaba De llevar alimentos De servir a la gente ¿Cómo va a servir en lo espiritual? Si en lo natural No tiene la carga Por la gente No era por sus necesidades Está interesado No se preocupa Verle al pueblo mejor Entonces Cuando Pablo mostró Con Hechos Su carga por el pueblo de Dios Aún en lo natural Entonces Entonces eso Lo preparó a él Dijo Ahora si apartame A Pablo y a Bernabé Años y años después Que se bautizó Para la obra Que los he llamado Entonces el profeta Toma esta escritura Aquí En la edad de Pérgamo Estábamos Estábamos leyendo El final del párrafo 178 Decía El Espíritu Santo dijo Apartame a Pablo y a Bernabé A la obra que los he llamado El profeta dice Esto entonces Es antipalabra Y anticristo Porque la gente dice El anticristo El 666 No El anticristo es Que Se cree tan capaz Que pone a hombres Que gobiernan la iglesia Bueno aquí Tú vas a hacer Esto Tú vas a hacer lo otro Vas a hacer apóstol Tú vas a hacer esto El profeta dice Esto Hacer eso Que el hombre Ponga al hombre Como líder de la iglesia Dijo Esto es Entonces Antipalabra Y anticristo ¿Por qué? El profeta va a decir Va a ir a la Biblia A San Mateo Capítulo 20 San Mateo Capítulo 20 El profeta va a leer Desde el versículo 20 25 Desde el versículo 25 Dice Entonces Jesús Llamándolos Dijo a sus discípulos Sabéis que los gobernantes Él mire y mire Empieza a decir Sabéis que los gobernantes De las naciones Perú, Ecuador Y todo el mundo ¿No? O rancho Cualquier lugar Cualquier localidad Cualquier nación Dice ¿Cómo es? Dice Los gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Se enseñorean Ellos son los jefes Ellos tienen autoridad En las naciones Y los que son grandes Ejercen potestad Sobre ellas potestad Ejercen su poder Su influencia Cualquier cosa que usted quiere Lograr algo Cualquier cosa Habla con el alcalde Cuando usted habla con el alcalde Dice Hablé con el alcalde Ay, 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 ya Está bien, está bien Habla con el gobernador Habla con el Congresista Bueno Con el ministro Entonces el profeta dice Así se mueve este mundo Así lo han hecho Así lo han establecido Y no va a cambiar Hasta que termine Y deje de ser El versículo 26 Más entre vosotros No será así No será así No será así Y todos los gobernantes Se dan cuenta ¿Quién los elige? El hombre El pueblo Nosotros Pero dice aquí En el reino de Dios No será así En el mundo de Dios No es por elecciones No es por la elección Del hombre En el mundo de Dios Cada uno debe buscar La elección de Dios Para mí ¿Qué compañerismo Dios eligió para mí? ¿Qué predicación Dios eligió para mí? Y uno tiene que buscarlo Para saber lo que Dios eligió No lo que el hombre me diga ¿Sabes qué? Tú anda allá ¿Por qué? Porque tú vives allá Y allá hemos puesto un pastor Y así es que Alíneate allá No Nadie puede atarle Por eso que tú dices En el mundo así es El hombre tiene potestad Pero más entre vosotros No será así Si no El que quiere hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor No será vuestro Señor Vuestro servidor Vuestro servidor Ahora Jesús está enseñando Eso a sus discípulos Entonces les enseña Cómo son las cosas Y el profeta cuando dice Toma esta escritura Y dice ¿Cómo interpretaron hechos? Obispos y luego ancianos Luego vienen los restos Pues de los ministerios Que primero el hombre Tiene que estar sujeto al hombre El profeta para mostrar eso Vimos que fue a hechos Y luego aquí a San Mateo Donde Jesús mismo está diciendo Más entre vosotros No será así La iglesia de Dios No se conduce Cuando uno no se conduce No se conduce con mentalidad política No se conduce Con el pensamiento Mayoría gana 50 más uno Gana No así en la iglesia No En la iglesia si vamos a hacer algo Tenemos que estar unánimes De acuerdo Hermano no estoy de acuerdo Explica por qué Pero por la palabra de Dios ¿Sí? Porque debemos Dijo Pablo Estar en una mente En un solo pensar En un solo lenguaje No Que mayoría Que 10 contra 5 No, no Entonces Jesús dice esto El versículo 27 Y el que quiera ser Primero entre vosotros Será vuestro siervo ¿Y sabe qué ejemplo Se pone Jesús? El mismo Dice el versículo 28 Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos El modelo De cómo la iglesia Se conduce O la clase de líder Que Dios va a traer A la escena Dice Es como él Él se pone de ejemplo Es como Jesús Se da cuenta Que Jesús predicaba Y tenía seis mil Al otro día Se enojaban Y decían Nos vamos Te dejamos ¿Está bien? Dijo Jesús Váyanse No le decía Si te vas Si se van Van a ver Lo que les va a pasar ¿No? No los votó Tampoco Los obligó Que se queden Simplemente dejó Que la gente Sea libre ¿Se acuerdan Al joven rico? Ven sígueme No pero Se puso triste Y se fue mejor Dice Jesús Lo amó Lo miró con tristeza Pero no lo obligó Que se quede No le dijo Mira si no me sigue Te vas a ir al infierno No le dijo eso Por eso El modelo Que cada predicador Debe mirar Es Jesucristo Él Porque el Jesús El Señor Jesús Se pone como ejemplo ¿Sí? Estamos mirando Estas cosas generales Ahora ¿Qué más escritura Cita el profeta Aquí en la edad de Pérgamo? La siguiente escritura Que él cita Es San Mateo Capítulo 23 Estamos Por eso le digo No tenemos que inventarnos nada Simplemente Seguir el enfoque En cuanto a cada tema Que el profeta Ya dio Entonces en San Mateo Capítulo 23 Decía desde el versículo No Bueno desde el 1 puede leer Pero avancemos para avanzar Dice que los líderes Hacen desde el versículo 5 Antes bien dice Hacen todas sus obras Para ser vistos de los hombres Ensanchan sus filacterías Su vestimenta ¿No? Tienen los plecos De sus mantos Y todo Le ponen tanto interés En la vestimenta ¿Qué más? Aman los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas No parece nada malo ¿Verdad? No parece nada malo La mesa de ministros No parece nada malo ¿No? Y en el culto A la hora del culto En la iglesia Las primeras sillas Para el ministro No parece nada malo ¿No? Ya hemos visto tanto Que no nos parece nada malo Pero Jesús Jesús Lo condenó Jesús Condenó eso Por eso dice ¿Qué hace? Aman los primeros asientos En las cenas ¿No? No, no, no Esta comida es para los ministros Esto es para los ministros Esto reflejo es para los ministros Esto helado es para los ministros No, así Hermanos Si es que hay Para todos Aunque sea Un poquito Para todos No haga eso usted Un verdadero predicador No le va a reclamar eso Como que hermano Estábamos recién Por otro lado Hermano dice Disculpe El cuarto dice No tiene baño privado No será un problema ¿Qué problema le dice? Es que vino un ministro aquí Miró Dice la habitación Yo lo hice lo mejor Cuando dijo No hay no baño privado No, no, no A mí me llevan a un hotel Y va a ser Está bromeando hermano Si dice Hermano me avergonzo No, no No le digo ¿Cómo va a ser eso hermano? Jesús se da cuenta Le dijo Mira, mira, mira A uno le dijo Las zorras tienen cuevas Las avenidas Yo le digo A veces no tengo Ni donde recostar mi cabeza Ahora Él podía haberlo tenido Pero sabe que Él quería vivir con su gente Él quería estar igual Con su pueblo Y él es el ejemplo Él es el modelo Por eso usted no No se preocupe para nada No vaya a pensar eso Y por eso a veces a alguien A mí le dicen Tú eres ministro Ahora sí Como alguien le dijo Hermano Vamos al restaurante ¿Dónde entró? ¿Qué? Y dice Le llevé a un buen restaurante Al mejor que yo podía pagar Dice Cuando llegó aquí ¿Qué? Aquí no cómela No, ve cómo vas a tener Estos lugares No, no, no Es tener restaurante Para un ministro ¿No? A veces uno escucha Esa cosa parece normal Pero Es que se acostumbró tanto Se sembró la idea Los predicadores mismos Piensan que así es Están seguros Que al ministro Hay que darle la gran honra Porque se les enseñó así Pero no fueron a la Biblia Jesús dijo No, no, no Entre vosotros No debe ser así Ni las primeras sillas Ni los primeros asientos Parece normal Asientos de ministros No, hermano No haga eso Viene el ministro Busque su silla Donde usted quiera sentarse Sí, hermano ¿Cuál es el plato de ministro? Lo que usted quiera Escoja por ahí ¿Sí? Mientras nosotros No seguimos La enseñanza de Jesús ¿Cómo nos puede ir bien? ¿Qué hace el espíritu Nicolaita? Lo hace creer al predicador Que él es más importante Y el predicador Se lo cree Luego convence a la gente Que lo consideren Más importante Y ellos se consideren Menos que el predicador Y el profeta dice Dios aborrece Eso Lo dice la Biblia Y estamos mirando Con el mensaje Entonces el profeta Está yendo aquí A esto Dice el profeta ¿Por qué es anticristo? Porque Jesús enseñó Diferente Entonces dice Aman los primeros asientos En las cenas Las primeras sillas En las sinagogas Escuche esto Y las salutaciones En las plazas Y que los hombres Los llame Rabí Rabí Que le den su título ¿No? Hace un tiempo Escuché en un lugar Dice hermano Ve Por ejemplo usted iba Yo te bendiga hermano Espere, espere, espere Un momento ¿Cuál hermano? Diácono Por si acaso Yo te bendiga hermano Espere, espere ¿Cuál hermano? Pastor Por si acaso Apóstol Por si acaso El profeta dice Cuidado que te guste el título Parece sencillo Parece simple Parece sin importancia Pero cuando Dios Abrió los siete sellos Nos mostró estos puntos Jesús no vino a hablar Cosas sin importancia Jesús Está hablando en Mateo 23 Justo antes de abrir Los siete sellos Es Mateo 24 Estas cosas Entonces Dos mil años después El profeta va a estas escrituras ¿Qué más dice el verso 8? Pero vosotros no querráis Que os llamen Rabí Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y todos Vosotros sois que Hermanos Si Usted tiene que trabajar De esa manera A tal punto ¿Ve? ¿Quién es pastor? Hermano Acostúmbrese a hermano Yo un día tuve A veces llegó A un hermano Ahí a tumbes Llegó De una iglesia Y tan acostumbrados Que ahí todo es el título ¿No? Pastor Ey, ey Le digo Hermano Si Somos hermanos Nada que jerarquía Y pastor Vuelta le hacía acordar Y bueno Como estuvo un mes Se acostumbró Hermano Hermano Ya Regresó a su lugar Y cuando fue al pastor Hermano El pastor me reclamó Hermano Dijo Hay un espíritu raro En tumbes ¿Por qué? Y ese hermano Ha ido allá Y cuando ha venido aquí Ya no me dice El pastor Me dice Hermano Él me lo reclamó A mí Y le dije Y le gusta tanto El título Haga su trabajo Hermano La honra Va a venir de Dios Usted solo trabaja Si trabaja bien Deje que yo le honre No lo busque usted Bueno digo Estas cosas Parecen sencillas Pero si no tomamos La Biblia Nos va a ir mal Y nosotros colaboramos Con ese sistema Pastor Pastor ¿Es que es? Pues Jesús dijo No hagas eso Porque dijo A ellos les gusta Les gusta Que les llamen Pero vosotros No seáis así Dijo No Jesús ya dijo eso Sois todos Sois hermanos Ahora A eso es algo Poderoso Cuando usted Empieza a entender Estas cosas Es algo poderoso Por eso Jesús dice Esto no lo está enseñando Solo a los ministros Si usted lee el versículo 1 Dice Jesús habló a la gente Y a sus discípulos Que eran los apóstoles A la gente Y a sus discípulos Le dijo Vengan Escuchen todos esto Que ganas Le va a quedar a Pedro Oye Pedro El profeta dice Vaya en la Biblia Decía Pedro En la Biblia no decía El gran pastor El gran reverendo Pedro No en la Biblia Era Pedro Era Juan Era Esteban Simple Así de simple Entonces dice aquí Todos vosotros sois Hermanos Entonces cuando nosotros Miramos aquí Como es que el profeta Cita estas escrituras Luego dice el versículo 9 Y no llaméis Padre nuestro A nadie en la tierra Porque uno es vuestro Padre Que está en los cielos ¿Se da cuenta? Entonces empezó con Roma Ahora está el Padre El gran sacerdote Y la gente lo llama No hagan eso Dice Jesús No hagan eso No hagan eso Entonces el profeta Toma esto para mostrar Dice que eso es antipalabra Y anticristo Pero no Por eso le digo No nos parece nada malo Pero no es lo que a usted le parece Ni es a lo que a mí me parece Dios envió su palabra Para nuestra libertad De pensamientos Que no nos parecen malos Pero son malos De un lenguaje Que no nos parece malo Pero es malo Según la Biblia Y si Dios lo dice ¿Quién puede mejorar eso? ¿Ya? Esas son cosas claves Que usted debe mirar Entonces Rápidamente Avanzamos aquí un poquito Al párrafo 181 Ahora Es un hecho bien conocido En la historia Que cuando este error Entró en la iglesia El profeta dice Lo llama esto Error entró en la iglesia Los hombres empezaron a competir Por el oficio de obispo Ah pues no Cuando empezó este error Y cuando empezaron a competir Si eres obispo Si eres apóstol Vas a tener bastantes pastores A tu cargo Cada iglesia tiene que rendirte cuentas Y si eres pastor Vas a tener toda la iglesia A tu cargo Responsabilidad Entonces Todo el mundo competía Por querer ser un predicador Por querer ser un apóstol Por querer ser Empezaron a competir Sobre eso Pero si hubiesen tomado El lado de Jesús Cada apóstol Cada profeta En la Biblia No quería ir Porque si va a ir Es para servir Para pagar el precio ¿Se da cuenta? Mira el profeta hermanos Hasta su propia familia Le reclamaba Tú lo vives para la gente Y no para nosotros Decían A cualquier hora de la noche Y allí Orando Estudiando Cualquier pregunta Que el creyente quiera El predicador Tiene que estar dispuesto No, no, no No molesten a pastor Tiene que estar dispuesto No hermanos El predicador Tiene que estar dispuesto Ese es el precio Porque él Tiene que ser un siervo Tiene que estar dispuesto Para el pueblo Para ayudar a la gente Entonces dice Pero cuando entendieron Que es un gran Empezaron a competir Por ese puesto Así como empezaron A competir Por la presidencia Por el congreso Por la alcaldía ¿No? Pero como se compite Convenciendo a la gente Vota por mi ¿Eh? Tú eres de mi partido Afílate ¿No? Dices que Tú eres De mi partido De esa manera Funcionan estas cosas Entonces el profeta dice Y de esa manera ¿Sabes qué pasó? El resultado En el otorgamiento De esta posición De Dios A los más educados Los más favorecidos Económicamente O los más aventurados En la política El conocimiento Dice humano Y el programa humano Humano Empezaron a reemplazar La sabiduría divina Y el Espíritu Santo Ya no controlaba Observe Esta cosa ¿Qué empezó a suceder En la iglesia? Nada más Se necesitaba Una persona Que sepa Cómo se hacen Las cosas Aquí en la tierra Pero la sabiduría divina Ya no era requisito Para el ministro A ver ¿Quién califica Para diácono? ¿Listo? ¿Qué importa Si tiene o no Sabiduría divina? Se tiró por el suelo Pero en la Biblia El principal requisito Es sabiduría divina En la Biblia ¿Sí? En la Biblia Alguien dice Hermano Quiero ser diácono Tienes que Según la Biblia Ser sabio En la palabra de Dios ¿Dice o no dice La Biblia eso? Pues le damos Aquí en el libro De hechos Entonces el profeta Empieza a mostrarnos ¿Qué hizo este espíritu? Nada más Puso interés En la que la persona En el mundo natural Tenga las cosas importantes Pero en el mundo espiritual No Libro de hechos Capítulo 6 Dice Observe ¿Cómo vivían los apóstoles? ¿No? Es tremendo hermano Cuando uno mira esto Los predicadores ¿Cómo estaban? En aquellos días Como creciera el número De los discípulos Hubo murmuración Entre los griegos Contra los hebreos De que las vidas De aquellos eran Disatendidas En la distribución diaria Entonces los dos Se convocaron A la multitud De los discípulos Dijeron No es justo Que nosotros dejemos La palabra de Dios Para servir a las mesas ¿Quiénes eran los que servían? Los predicadores Venga hermano Sírvete Ahí estaba Pedro ¿No? Cocinando y todo Y sirviendo Luego dijo No es justo La gente viene por la palabra Y a nosotros No nos da el tiempo Para estar hablando La palabra a la gente Porque estamos sirviendo En las mesas ¿Ah? ¿Se da cuenta Cómo era la iglesia? ¿Cómo eran los verdaderos Originales apóstoles? ¿Eh? ¿Qué falta que hacer En la cocina? ¿Qué falta de esto? No hay problema No, no, no Yo lo ministro No, no En la iglesia Ellos eran los que servían Si faltaba comida Vamos a hacer esto ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Pero luego dijo Pero hay un problema Gente viene Son gente nueva Y a veces Necesitamos hablar La palabra de Dios Y no nos da el tiempo Entonces dice El versículo 3 Buscad pues hermanos Entre vosotros A siete varones Escucha esto De buen testimonio Lleno del Espíritu Santo ¿Y qué? Y de sabiduría ¿A quiénes encarguemos Este trabajo? Ahora los que van a servir Dice Y estos fueron Los primeros diáconos Ve Estos fueron los primeros diáconos Siete diáconos Dice Pero eso es para hacer El oficio de diácono Para servir al pueblo El requisito era Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría En la iglesia apostólica Se entendía Que cualquiera Que va a hacer un servicio A Dios Tiene que ser muy sabio En la palabra de Dios Pero cuando entró El nicolaísmo Dice El requisito de sabiduría En la palabra se anuló Sabió la palabra No Eso no importa Con tal es que nada más Se pasan las cosas Aquí en lo natural Y todo por el estilo La sabiduría En la palabra de Dios Se tiró por el suelo Pues el profeta dice ¿Qué era? De ahí en adelante El requisito De que la palabra de Dios Que la sabiduría Era el requisito Ya no Se consideró ¿No? Vuelvo a leer El párrafo 181 De la edad de Pérgamo Ahora es un hecho Bien conocido En la historia Que cuando este error Entró en la iglesia ¿Qué pasó? Los hombres empezaron A competir por este oficio De obispo El resultado fue El otorgamiento De esta posición A los más educados A los más favorecidos Económicamente O los más aventurados En la política El conocimiento Escuche El conocimiento Y el programa humano Empezaron a reemplazar ¿A qué? La sabiduría divina La sabiduría divina Se reemplazó Nada más ahora Que sepa leer Que sepa escribir Que sepa matemáticas Que sepa un poco De las cosas de esta tierra Nada más Pero la sabiduría En la palabra de Dios No era un requisito Y la gente Y la iglesia lo acepta Porque Dios envió Un mensaje para decirnos Donde es el problema Como creyentes La sabiduría divina Dice Fue reemplazada Y el espíritu santo Ya no controlaba Porque el espíritu santo Y la sabiduría de Dios Siempre están juntos Siempre Entonces esto era Esto era en verdad Un mal trágico Porque los obispos Empezaron a decir Que ya no existía Un carácter transparente Para ministrar La palabra de Dios O los ritos de la iglesia Escuchen Entonces como ya la sabiduría La gente no conocía La palabra de Dios ¿Qué se estableció? Dice Los obispos Los predicadores Empezaron a decir Que ya no se necesitan Requisitos Para ministro Ahí está Dice Fue un mal trágico Porque los obispos Comenzaron a decir Que ya no existía Que ya no se exigía Un carácter transparente Una vida limpia Para ministrar La palabra O los ritos de la iglesia Porque los elementos Y las ceremonias Eran lo que más importaba No importa La vida del predicador Solo importa Que sea predicador Que haga lo que Que haga las cosas De un predicador No importa los requisitos Se quitó fuera de cena La sabiduría De la palabra de Dios Y se estableció Que lo más importante Ya no es la vida Del predicador Ya no es un carácter Transparente Hermano Eso Fue una lluvia tremenda De ese tipo de ministros En la denominación Que la gente Empezaron a competir Porque todo el que llegaba Al púlpito Llegaba a decir Era delincuente Secuestré a tantos Recibidos Robos Era un adultero Era esto Aleluya Que tremendo ministro tenemos ¿De dónde salió esa idea Que ese ministerio Puede llegar al púlpito? De aquí de los nicolaitas Que ya no se necesita Un carácter transparente Ya no se necesita Una vida limpia Pero Pablo dijo ¿Quieres obispado? Buena obra Te felicito Es un buen deseo Porque es para servir a la gente Pero Es necesario que tenga Estos requisitos Cuando entra el espíritu Digo la vida No Con tales que predique Lo más importante Es que se haga los ritos Y todas las cosas De las ceremonias de la iglesia Que nada más Vengas Que prediques Que hables Que pongas en orden Que tengas control de las cosas Pero el carácter transparente Ya no se necesita Teniéndose en el mensaje Cuando el cordero Abrió los siete sellos Cuando Dios le dio el mensaje Al profeta Este es el mensaje Que predicó Por eso decía Escribe al ángel De la iglesia En cada edad Y en esta edad Dios entregó su mensaje Al ángel Al séptimo ángel Y es a eso A que nosotros Debemos estar atentos Y ese séptimo ángel Le enseña estas cosas Ya es el Nicolaita Cuando el Nicolaita Está ahí El Nicolaita No examina Los requisitos del predicador Cuando la Biblia Y el mensaje Lo contienen ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Sabiduría en la palabra de Dios Simplemente Se olvida Voy a leerles aquí Al profeta Le hacen la pregunta ¿No? En el En ese es En el culto de preguntas Y respuestas Del 23 de agosto Del año 1964 Preguntas y respuestas Dos La parte dos 23 del 8 del 64 Tenemos su tiempo Y ángel Porque estas cosas Son las que usted Debe conocer Porque es el alma De usted Nosotros hoy hablamos Nos dan alegría Saludarlo Pero nos vamos Pero hermano Usted tiene que luchar Y pelear La batalla De su fe La batalla De la fe Entonces 23 del 8 del 64 El 2 El segundo culto De preguntas y respuestas Del año 64 Esto está en la pregunta 286 Pero el párrafo Es el párrafo 80 Párrafo 80 Y la pregunta Es la pregunta 286 ¿Ya? Estamos ahí entonces Dice así La pregunta es Hermano Branhan Dice Ve Veamos Dice que es Y empieza a leer Dice ¿No? Hermano Branhan La pregunta es Dice Que un ministro Que alguien ministre Dice Una persona Que ministre una persona ¿No? Antes del párrafo 80 Está la pregunta En el párrafo 80 La respuesta ¿Sí? ¿Ya? El párrafo 80 Está la respuesta Pero antes del párrafo 80 La pregunta 286 Dice Que ministre una persona Que tiene una compañera Divorciada Pero ella está viva Y se vuelve a casar Antes de venir al mensaje ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la excusa? No, pues era en el mundo Y la pregunta es Antes de venir al mensaje Puede ministrar Dice una persona Que allá en el mundo Se divorció Y luego se casó de nuevo Pero esa mujer Que en el tubo Todavía está viva Dice ¿Es correcto que ministre? Entonces mire Mira la respuesta Del profeta En el párrafo 80 Bueno Primera de Timoteo 3.2 Él va a la Biblia Para responder eso Si ustedes quieren anotar eso Luego vamos a ir a leer ahí Y también Tito Capítulo 1 Yo quiero que ustedes Lo lean Dice Lean esto Para esta pregunta Lean esto ¿No? Porque lo normal Es que antes Eso fue antes Pero en el mensaje Ya no ha tenido dos esposas Hermanos Si en el mensaje Hace eso Pues es un diablo Es cristiano ¿No? Entonces por eso Dice el profeta Lean esto Para esta pregunta Si alguno anhela Obispado O predicador O ser un predicador O cualquier una O cualquier otra cosa En la iglesia Él tiene que tener Una sola esposa Correcto Dice Un ministro Ahora Eso es Primera de Timoteo 3 Y Tito Capítulo 1 Ahora Tito de 1 Del 1 al 6 Si muy bien Dice Fíjense Ahora fíjense Que la Biblia Dice Que un hombre Que es un ministro En la casa de Dios Tendrá una esposa Bueno Leamos aquí Donde el profeta Nos señala En Tito Capítulo 1 ¿Qué hace el nicolaitmo? El nicolaitmo dice No, no Los requisitos Olvídate de los requisitos ¿Cómo el diablo Puede tener Sobre la gente Su dominio Y arruinar sus vidas Y luego Llenarse de problemas Porque les quita El entendimiento Clave De cómo debe moverse La predicación De la palabra de Dios Por eso dice El profeta aquí En Tito Capítulo 1 Le dice A Tito Pablo Verso 4 Tito verdadero hijo En la común fe Gracias, misericordia Y paz Dios Padre Del Señor Jesucristo Nuestro Salvador Por esta causa Te dejé en Creta Para que corrigieses Los deficientes Y establecieses Ancianos En la ciudad Así como te mandé Que tú dijeras Muy bien Este hermano Puede ser un anciano Aquí Y es que ve Dice Pero de la manera Que yo te mandé Dice ¿Cómo? El que fuere ¿Qué? Irreprensible Y el profeta dice ¿Qué dice un nicolaita? Dijo El carácter transparente El carácter irreprensible Ya no es un requisito Ahora lo más importante Es que pueda predicar Nomás Entonces yo te dije Pero que pongas El que fuere Irreprensible Marido de una sola mujer Que tenga hijos creyentes Que no estén acusados De disolución Ni de rebeldía Porque es necesario Que el obispo Sea irreprensible Como administración Administrador de Dios Escucha esto No soberbio No iracundo No dadolvino No pendenciero No codicioso De ganancias deshonestas Bueno Y era un borracho No dadolvino No pues ¿Qué significa Cuando ya está en el mensaje ¿Cómo en el mensaje Va a estar emborrachándose Romano? Ni un cristiano Hace eso Eso no es ahí ¿Qué más dice el verso 8? Hospedador Amante de lo bueno Sobrio, justo Santo Dueño de sí mismo Que no está Ve usted Siendo dominado Ni derrotado por nada ¿Qué más? Retenedor De la palabra fiel Tal como ha sido enseñada No aumentando Para que también puede exhortar Con sana enseñanza Y convencer a los que Contradicen Bueno Rápidamente Regresemos a Timoteo ¿De? Pablo habla Esto también ¿En? Primera de Timoteo Capítulo 3 Es lo que el profeta Responde Él va a la Biblia Por eso hermano El mensaje es glorioso Cada cosa que usted Preguntaba al profeta Él le iba Él le daba la respuesta Pero en la Biblia Él no decía Yo pienso Me imagino No, no Él sí va a la Biblia Entonces la pregunta dice ¿Cómo puede ser? Él había dicho Yo pienso Me parece No, no, no Él dijo Pues está escrito en la Biblia Los requisitos Por un predicador Pero No Por eso a veces nosotros Escuchamos hermano A veces gente dice Hermano Yo era drogadicto Yo era fumado Yo era esto Yo era lo otro Pero hermano ¿Se da cuenta? Y el pueblo Cuando no conoce La palabra de Dios Acepta eso Dice el capítulo 3 De 1 Timóteo 2 Palabra pía Si alguno anhelo obispado Buena obra desea Está bien Pero es necesario Es necesario Que el obispo Sea que otra vez Irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio, prudente, decoroso, hospedador No apto para enseñar No dado al vino No pendenciero No codicioso de ganancias deshonestas Si un amable Impacible Ábrano Hermano Si él es uno Que no tiene estas cosas ¿Se da cuenta? ¿De qué nada más? Si él es un codicioso ¿De qué cree que va a estar? Predicando Su tema favorito Va a ser Diemos y ofrendas ¿Por qué cree que predica eso? Está hambriento del dinero Por hermano Él no está preocupado Porque la gente Tenga la palabra de Dios Él hace el trabajo ¿Ve? Y si hace un trabajo bien Él va a saber Dios Dios de una otra manera Me va a ayudar a mí Él no tiene por qué Estar preocupado De sacar él El dinero a la gente El profe dijo Tengo treinta y tantos años De ministerio Y nunca prediqué De dinero a la gente Y nunca le sacó Una sola ofrenda A la gente No recuerdo Que alguna vez Había pedido ofrenda La primera vez Que lo iba a pedir Y cuando empecé Que una viudita Empezó a sacar Sus monedas Dije Estaba bromeando Por favor No me den nada Y eso que estaba Tan necesitado Pero estos son Los requisitos ¿Cómo puede ser Alguien que Dios Lo llama Y solamente Su tema favorito? Si alguien Día de más ofrenda Es un gran creyente Si no Todavía lo ponen En la lista Ahí Y tiene que ser Con sobre Y tiene que ser Esto Y tiene que ser Lo otro Cuando la Biblia Enseña Haces algo Haces algo Tú lo haces Hazlo porque Estás convencido Y lo quieres hacer Y tu derecha No sepa Lo que hace Tu izquierda Entonces Estas son las cosas Que la Biblia Enseña Que gobierne bien Su casa Que tenga a sus hijos En su sujeción Con toda honestidad Pues el que no sabe Gobernar su propia casa ¿Cómo cuidará La iglesia de Dios? No, no dice ¿Cómo gobernará La iglesia de Dios? Su casa sí dice Que no sabe Gobernar su casa Y luego dice ¿Cómo gobernará? No, no, no ¿Cómo cuidará? Nada más Es alguien que empieza A cuidar el pueblo No a gobernarlos ¿Cómo cuidará La iglesia de Dios? ¿Qué más dice? No un neófito Un requisito Era la sabiduría Por eso dice No un neófito No uno No un aprendiz No uno que no sabe La palabra No un neófito No sea que Envaneciéndose Caiga en condenación Del diablo Aquí es donde Queremos enfatizar Estas cosas De una manera individual ¿Por qué? Dice este espíritu Nicolaita hace eso No considera los requisitos De lo que debe tener Primero el predicador Y luego cada creyente Debiera tener una vida Pues intachable Desde que Dios La encuentra Entonces Dice Que si él es un neófito Si él ignora La palabra de usted En la sabiduría de Dios Va a caer ¿Qué? En vanagloria Y de esa manera Dice El envenecimiento Es la condenación Del diablo ¿No? Y bueno Sigue usted Los requisitos Más abajo Continúa Pero vamos a Regresar Ahora Aquí Al A la edad de Pérgamo Para terminar este Esta cita Entonces Estábamos al final Del párrafo De 181 Fue un mal trágico Porque estos obispos Empezaron a decir Que ya no se exigía Un carácter transparente Para ministrar La palabra de Dios ¿Se cuenta? Ese es el lenguaje Dice De este espíritu De este Nicolaita No, no Ahora el ministro No necesita requisitos Como Dios vino Al profeta Y le dijo Ni te vayas A contaminar Es que era Al profeta Al profeta Nosotros no Es que predicaba La palabra Y nosotros Que predicamos No puede ir A la Biblia Y decir Que no existe Porque la Biblia Habla de eso Hermanos Necesitamos ser sinceros No necesitamos Que inventarnos Nada Simplemente confrontarnos Con ello Por eso dice El profeta aquí Ellos empezaron A enseñar esto Que ya no Es un mal Tan trágico Que los obispos Empezaron a decir Que ya no Se exigía Un carácter Transparente Para ministrar La palabra O los ritos De la iglesia Porque los elementos O lo que se hacía Y las ceremonias Eran lo más Lo que más importaba No se necesita Que la persona Si no Lo que más importa Es que esté ahí En la iglesia Es que predique Es que haga todo ello La Biblia empieza a hablar Hasta hay requisitos De músicos De cantantes De diáconos De todo Por eso hermano Quiero ser músico Pues anda Ven la Biblia Como es un músico Para Dios Quiero cantar Anda ven la Biblia Cuando cada uno Mira en la Biblia ¿No? Y lo quiere ser Y se para con eso Dios lo va a usar Por hermano Dios lo va a usar Dios le va a dar la gracia Dios le va a ayudar En cada área Que le haga un servicio Al Señor Entonces dice Ven Esto Permitió Que hombres malvados Que hombres sin un testimonio Gente malvada Engañadores Desgarraran el rebaño Cualquier tipo de carácter Se puso en el púlpito ya De ahí en adelante La gente iba a escuchar Cualquier cosa La fe de la gente Iba a ser hecha polvo Por causa de que En el púlpito Se descuidó El entendimiento De lo que se necesita En el púlpito ¿Si? ¿Se da cuenta Como el Señor profeta Esto? 4.182 Entonces dice ¿Qué pasó? Como ya no Como ellos Dice Yo no los había llamado Entonces empezaron Con la doctrina humana De la elevación de obispos A un lugar No concedido Por las escrituras El siguiente paso El siguiente paso fue El otorgamiento De títulos Clasificados Que culminó En la edificación De una jerarquía religiosa Llegó a ser normalia Una regla Una doctrina Y una jerarquía ¿No? El gran líder Sobre el pastor El pastor Y así 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 El laico abajo Y dentro de poco tiempo Dice el profeta aquí Dentro de poco tiempo Aparecieron arzobispos Sobre los obispos Dieron Obispos Pero no No habrá otra manera más Hay bastantes obispos ¿Y quién gobierna los obispos? Ah pues entonces Inventémonos otra palabra Arzobispo Y después Y ahora Y sobre los obispos ¿Qué más? ¿Qué más? Cardenales Y sobre eso ¿Qué más? El papa Y así No se encuentran contentos Ascendiendo Ascendiendo Siempre una jerarquía tremenda Arzobispo Dice Y sobre los obispos Dice Y cardenales ¿No? Y sobre los obispos Y al llegar al tiempo De Bonifacio II Había un papa Sobre todos Un pontífice La gente sale de la denominación Pero no del sistema Uno sale de allá Pero en la iglesia Le aplica la misma regla ¿Cómo Dios va a bendecir? Queremos hermano Verlo Que Dios lo bendiga A usted en gran manera Y Dios quiere bendecirlo Que Dios quiere ayudarlo Grandemente en su fe Pero hay que sacar De nuestro entendimiento La cosa que no es escritural ¿Sí? Ahora Cualquier predicador Esto no es estar Contra ningún predicador Porque esté en el mensaje Y cualquier predicador Que cree el mensaje Va a amar el mensaje Pero hermano Por eso estamos leyéndolo Nada más Vamos leyendo la Biblia El mensaje Estamos tomando nuestro tiempo Y leyendo nada más La Biblia El mensaje Para que usted tenga Estas notas ahí Entonces dice aquí El párrafo 183 Entonces con la doctrina Y ya con la doctrina Nicolaita Y la mezcla de cristianismo Con babilonismo Los resultados Tenían que ser Lo que vio Ezequiel En Ezequiel 8 Una idolatría Una adoración Ya no a Dios La adoración al hombre La adoración al hombre Muy bien Vamos a ver Donde nació esto Cual es el origen De querer gobernar Sobre el pueblo de Dios Porque cuando Dios dijo Hagamos al hombre Nuestra imagen Nuestra semejanza Para que el señor Nunca dijo Hagamos al hombre Para que esté señoreado No es descrito así Pero donde nació La idea De que el pueblo De Dios Tiene que tener Un trono Que lo gobierne Isaías capítulo 14 Isaías Por eso dice ¿Por qué Dios lo aborrece? Porque este sistema De gobernar Sobre la iglesia Es Su origen Es terrible Isaías capítulo 14 Esta es una de las claves Poderosas que Dios le abrió A Isaías Dice el versículo 12 Dice el versículo 12 Oh dice ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero Hijo de la mañana O sea Isaías está admirado ¿No? Porque un ser creado Tan poderoso ¿Cómo cayó? ¿Cómo cayó Siendo tan poderoso? ¿Cómo puede caer un cristiano A una condición terrible Que Dios aborrezca? ¿Cómo caíste? Está impresionado ¿Qué pasó? Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas Las naciones Pero aquí está El verso 13 Tú decías en tu corazón Tú que decías en tu corazón Escucha esto Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios El profeta dice Esos son los hijos de Dios Junto a las estrellas de Dios ¿Qué? Levantaré mi trono ¿Quién quería poner un trono Sobre las estrellas de Dios? ¿Dónde nació Esa idea De sobre las estrellas de Dios Poner su trono ¿Dónde nació? En Satanás Eso lo hizo a él Un diablo Para que él sea un diablo ¿Qué lo llevó a ser un diablo? Querer tener al pueblo de Dios Bajo su dominio Eso lo convirtió en diablo Y a cualquiera Lo convertirá en lo mismo Ante Dios Aunque Ante los ojos de la gente Sea un ángel de luz Estamos mostrando eso en la Biblia Entonces dice Tú que decías en tu corazón Subiré al cielo En lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Un gobierno Y en el monte del testimonio Me sentaré ¿Quién es? ¿Quién es el monte? ¿De Sion? La novia de Cristo Pues Ahí me sentaré Ahí estableceré mi dominio Mi trono Mi gobierno A los lados del norte ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué es los lados del norte? ¿Salmos 48? Para que usted vea Los lados del norte ¿De qué se trata Los lados del norte? Salmo 48 Salmo 48 Grandes que va Digno de ser en gran manera Alabado En la ciudad de nuestro Dios En su monte santo El monte del testimonio Es para adorarlo a Dios Es para alabarlo a Dios No es para ser gobernados Por alguien Dice Quien más dice Es la hermosa provincia ¿Qué? El gozo de toda la tierra Es el monte de Sion A los lados del norte La ciudad del gran rey ¿Dónde quería Satanás Sentarse? En los lados del norte Es la ciudad del gran rey Es el monte de Sion La novia de Cristo ¿Cuál era el plan de Satanás? Establecer un sistema de gobierno Sobre esa novia Querer gobernar sobre ellos Y el predicador Debe cuidarse Si a él viene un deseo De querer tener a la iglesia Bajo su control Ten cuidado hermano No No dejes que eso te invada Ese pensamiento Y ese deseo Nació en Satanás ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice Que Sion Eso es nada más Un lugar de alabanza De adoración al rey Un lugar de gozo Por la verdad De alegría Es la ciudad Del gran rey De nadie más Es la ciudad del gran rey Ya tiene Su rey Ya tiene su reino Ya tiene su dominio Ya no Ya no se necesita Establecer un nuevo gobierno Un nuevo orden Pero dice Eso es Vuelva Vuelva a Isaías 48 Perdón 14 Isaías 14 Entonces cuando leemos esto Nos damos cuenta Dice ¿Cómo caíste? ¿Cómo caíste? Lucero Lucero ¿Cómo caíste? ¿Cómo llegaste a ser diablo? ¿Qué lo convirtió en diablo? Cuando él quiso Establecer su trono Establecer gobierno Establecer dominio Establecer una jerarquía ¿Dónde? En iglesia de Dios En el pueblo de Dios Dejó de ser un gran querubín El gran lucero Y llegó a ser Satanás Y yo digo Esta doctrina nicolaita Yo aborrezco Estamos viendo Como el profeta dice Que es el nicolaitismo Trata de convencer Que cualquiera Puede Tomar el control Del pueblo de Dios Ya no se necesita Los requisitos Cualquier carácter Que no sea transparente Ya no se necesita La sabiduría En la palabra de Dios No, no Entonces dice Tú que decías En tu corazón Versículo 13 Subiré en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas De la nube subiré ¿Qué? Seré semejante al altísimo Dios gobierna Yo también quiero gobernar Entonces usted le dice Pero hermano El gran pastor es Jesucristo Sí, pero yo también El gran señor es Jesucristo Yo también El redentor es Jesucristo Pero yo también El diablo no podía negar Que Dios es el rey Pero también quiero yo reinar con él Compartir mi reino con él Y ese mismo deseo Que bajara un predicador Él no puede negar Que Jesús es el rey Que Jesús es el esposo Pero él también quiere Y los títulos que Jesús tiene Lo quiere para él El gobierno que Dios lo tiene Sobre esa ciudad Satanás lo quiere para él Tan terrible es Por eso cuando ese espíritu Vino a Pablo Vino a través de la gente Ese espíritu a Pablo Ah mira Vamos allá y regresamos Vuelta acá En primera de Corintios Lo visitó a Pablo Este espíritu En el capítulo 3 Lo visitó a Pablo Este espíritu Dice el capítulo 3 De primera de Corintios De manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Podía beber leche Y no vianda Porque aún No erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales ¿Cuál es esa carnalidad? Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas, disensiones ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Escucha esto Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolos ¿No sois carnales? Oye, que bonito, ¿no? Yo soy de tal pastor Que bonito, ¿no? Pero Pablo no aceptó eso, hermano Pablo sabía El origen de la caída del diablo El que se mete a querer Señorear en el pueblo Dios sabe lo que le pasa Así se asiste en el cielo De ahí se cae Por eso el profe dijo Más seguro que el cielo Es estar en la palabra de Dios Estar obediente y fiel a ello ¿Se da cuenta? Por eso, hermano Cuando usted ¿Usted quiere? No, que tabernáculo No, hermano Usted sea de la palabra de Dios Y en el momento Que usted escucha algo Que cualquier predicador Que le ayude Y le bendiga más su alma Pues vaya con ello No se sienta comprometido Para nada con nosotros Porque hay de nosotros Que hacemos eso Eso sí comprometes Con la palabra de Dios ¿Sí? Entonces Cuando dijeron Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo ¿No sois carnales? ¿Y sabe qué dice? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? El tremendo entendimiento De Pablo, ¿no? Yo soy de ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Quién es Pablo? Pablo para nada Se igualó a Cristo No, no, no No lo quiso Lo rechazó Combatió ese espíritu ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Sabe qué dice? Solo somos servidores Por medio del cual Habéis creído Y eso según a cada uno Le concedió al Señor Yo planteé Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios Así que Ni el que planta Es algo Yo planteé Ni el que riega Ni yo, ni Apolos Ni nadie Es Dios El que da el crecimiento Ahora eso Para Pablo era claro Por eso Pablo Fue un tremendo apóstol Por eso Dios pudo usarlo Porque no se metió De querer gobernar la iglesia ¿No? Entonces volvemos rápidamente Allá A Isaías Capítulo 14 Capítulo 14 Entonces dice el versículo 14 Sobre las alturas de la nube Subiré Seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres Hasta el seol A los lados del abismo Ese solo deseo Lo llevó a este gran querubín A ser un diablo Ese deseo hermano De la gente Honrar a Pablo ¿No? Tremendo predicador hermano Que privilegio pues Decir soy de Pablo ¿No? No, 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 no Una de las cosas Que Pablo hizo aquí Va a primera de Corintios O a segunda De Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Capítulo 11 Y el profeta dijo Pablo es el tipo El modelo de todo predicador Vivimos en el tiempo Más engañador Que jamás ha habido Este es el tiempo Más engañador Por lo tanto nos conviene ¿Ve? Conocer la palabra de Dios Segunda de Corintios 11 Ojalá me tolerases Un poco de locura Si toleradme Porque yo celo Con celo de Dios Observe Yo celo Con celo de Dios Pues Segunda de Corintios 11 Pues os he desposado Con un solo esposo Observe Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen pura A Cristo Pero eso Eso dice De que la iglesia Este bajo otro Gobierno Bajo otro esposo Bajo otro redentor Bajo lo que sea Pero temo que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera fidelidad a Cristo Y lo único que me preocupa Que otra vez Como Eva Presten atención a otro Amante Y usted puede hacer Del predicador su amante Buscaron hacer de Pablo El amante de la iglesia Pablo se lo rechazó Ustedes están desposados A Cristo ¿Se acuerda cuando esta mujer La esposa de Potifar Quiso Quiso Convencerla a José De ser su amante José dijo Pecaría Contra Dios Yo detesta La relación de tres Y usted cuide Y usted cuide de tener Una relación de tres Usted tiene que tener Una relación de pareja Dios y usted El predicador Por eso fue tipificado En los reinos El predicador fue tipificado Como el eunuco El que servía a la reina Pero nunca Iba a enamorar a la reina ¿Sí? Entonces Pablo Predicó esas cosas Ahora ¿Qué es aquello Que lo llevó a eso? Tú decías en tu corazón Se enalteció Se puso soberbio Y aquí es donde leímos En primera de Timoteo 3 Donde decía Que no debe ser un neófito ¿Por qué? Se va a envanecer Satanás conocía Lo que podía ser Pero no sabía La consecuencia La consecuencia De querer elevarse En el pueblo de Dios Y esas son las cosas A las que nosotros Queremos llegar Aquí Observe Lo que lo trajo A Satanás En su caída Dejó Como el 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 Profeta dice aquí Jesús dice aquí Permítanme leerles En San Juan El Evangelio de San Juan Capítulo 8 Cuando Jesús habla De Satanás Vemos a Isaías Como habla Cuando Jesús habla De Satanás Como lo enfoca Dice Versículo 42 Jesús hablando Jesús entonces le dijo Si vuestro Padre Fuese Dios Ciertamente me maríais Porque de Dios He salido He venido Y no de He venido de mí mismo Sino del que me envió ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? Escucha esto Vosotros sois De vuestro Padre El diablo Y los deseos De vuestro Padre Quereis hacer O sea ¿Dónde dice el profeta Satanás trabaja En el mundo Del deseo suyo? Si hay algo Que usted tiene que Vigilar Es su deseo Tiene que entrar Adentro de usted Y examinar Como cristiano ¿Cuál es mi deseo Como cristiano? ¿Qué quiero como cristiano? ¿Bajo qué deseo Quiero moverme yo Como cristiano? Porque Jesús Advirtió Dijo Vosotros tienes un problema Le dijo al pueblo De Israel allá El problema es que El deseo de ustedes No se han dado cuenta Que ese deseo de ustedes Es el mismo Que estaba en Satanás Por eso se da cuenta Cuando Jesús levantaba La voz Al sumo sacerdote No se responde así Y lo golpearon Al sumo sacerdote Si habla Despacito Tranquilito ¿Si? No, no Por eso se da cuenta Cuando la gente Entra en idolatría Al hombre Cuando habla con un hermano Oye hermano Quiero hablar contigo Pero cuando habla Con el pastor Pastor disculpe Quisiera hablar con usted No se Quisiera decir algo Mejor no le digo nada Se va a enojar Ese es un idólatra Es un pagano Porque el verdadero creyente Que usted Le habla con sinceridad Pastor disculpe Quiero hablar con usted Usted predicó esto Y quisiera hacerle la pregunta ¿De dónde lo sacó? A mí no me cuestiona No, si yo si lo cuestiono ¿Por qué? Porque usted no es más grande Que la palabra de Dios Lo aprecio Lo estimo Por eso mismo Quiero que usted me diga De dónde está sacando estas cosas Pero cuando uno es un idólatra A los demás hermanos Si lo habla pues De cualquier manera Pero ante el predicador Y se le timen las piernas Ahí Es idólatra Hermanos Usted no está temiendo A Dios así Jesús dijo aquí ¿Por qué no entendéis Mi lenguaje? ¿Por qué no podéis Escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro Padre el diablo Escuche Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Los deseos Él ha sido homicida Desde el principio Escuche eso Y no ha permanecido En la verdad ¿Cuál es el deseo Del diablo? Que la verdad No es importante Para él Dice En Satanás Un deseo por la verdad No existe Es un deseo De vivir Sin la verdad Él tiene la verdad Pero no permanece ahí Por ejemplo Escucha algo Si amén Pero no permanece La diferencia Entre el cristiano Amén Esa verdad Se va Lo toma nota Lo vuelve a leer Otra vez Y otra vez Hasta que Lo hace suyo Pero cuando uno Tiene la unción Del enemigo Del diablo Que tú dices Puede oír la verdad Pero no permanece ahí Lo deja pasar Hasta le puede decir Amén Hasta puede saltar Puede gritar Pero no se irá A su casa a estudiarlo Entonces el profe dice ¿Cuál es la diferencia Entre el diablo? Dice Y Dios Es que el diablo No permanece en la verdad No se queda en la verdad No trabaja con la verdad ¿Se da cuenta? No ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad Con él no dice El problema dice Es porque no hay verdad En él Adentro ¿Se da cuenta? Ay hermanos Por eso cuando usted Entiende estas cosas Usted Va y trabaje Con la palabra de Dios No se quede ahí Por eso Porque no hay verdad en él Cuando Porque cuando habla mentira De suyo habla Cuando él habla Solo va a hablar de suyo De su idea Yo pienso Yo creo A mí me parece De suyo habla Porque es un mentiroso Y es el padre de mentira ¿Se da cuenta de esas cosas? Entonces ¿Cuál es la característica? Vea usted del falso Simplemente sembrar temor Sembrar miedo ¿No? Como dijo un predicador Si no me das lo diez Vas a ver No soy pastor Si hasta diciembre No te pasa algo ¿No? Sembrar miedo Entonces Leemos como Jesús Habló estas cosas aquí En San Lucas San Lucas capítulo 12 Este es Jesús enseñándonos Por eso digo Hay algo de lo que debemos lavarnos Hay algo de lo que debemos lavarnos ¿Ve? Y ese es Jesús Nos enseña Cuando Jesús Llegó ¿Cómo encontró la iglesia? Mire San Lucas capítulo 12 En esto Juntándose por millares La multitud Tanto que unos a otros Se atropellaban Comenzó a decir A sus discípulos Primeramente Guardados de la levadura De los fariseos Que es la hipocresía ¿No? Dice Ellos vivían En el mundo de la hipocresía ¿Cuál era? Dice Porque no hay nada encubierto Que no haya de descubrirse Ni oculto Que no haya de saberse Por lo tanto Todo lo que habéis dicho En tinieblas A la luz se oirá Y lo que habéis hablado En el oído Al oído En los aposentos Se proclamará en las azoteas Mas os digo Amigos míos Mire Jesús como hablando ¿No? El creador Amigos míos Dice No temáis A los que matan el cuerpo Después Nada más pueden hacer Pero os enseñaré A quien debéis temer Se da cuenta Que la gente no Su temor estaba mal enfocado Cuando el diablo Trata con nosotros Nos hace temer al hombre Nos hace temer la iglesia Nos hace temer la religión Nos hace temer supersticiones Y alguien sale Uy salí con el pie derecho No, no, no Tengo que salir con el izquierdo O al revés Bueno la cosa que todo teme Uy se me cruzó tal animal Que tremendo Superdiciones Faganismo ¿Se da cuenta? Entonces dice Os enseñaré El pueblo necesitaba saber Os enseñaré ¿A quién debéis temer? Temer a aquel Que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si os digo A este temer Eso es lo que nosotros necesitamos Arreglar nuestra situación Nosotros somos hermanos El profeta dice Mi temor para usted Es que no le vaya a dar Un mal testimonio Pero de que yo esté temeroso Y asustado de usted No señor Nuestro respeto Y nuestro temor Solo debe ser para Dios Entonces Nos damos cuenta Cómo es que Jesús Enseñó esto a la iglesia Pero ¿Qué hace? ¿Se da cuenta la actitud Cómo cambia? Usted viene alguien a su casa Ah, ¿sabes qué? Estoy ocupado Uno dice Sí, pero el presidente Está buscando al presidente Y rápido cambia su actitud Porque rápidamente entiende Ese es poderoso Tiene poder Y cuando dice Uy, fue la norma Ah, pero el pastor Ay, el pastor Rápido cambia su actitud Líbrese de eso Porque así Exactamente igual Como cualquier predicador Es cualquier creyente Y su respeto Debe ser el mismo Para ambos Eso es lo que Jesús Está enseñando ¿Sí? Eso es lo que Jesús Enseña Aquí en la Biblia Y el profeta Isaías Habló esto En el capítulo 51 Isaías 51 Observe Como Dios clama Es el problema de Israel Siempre el problema de Israel Lo que los llevó a la idolatría Siempre fue eso O sea Piénsenlos La gente Tiene la Biblia Tiene la palabra de Dios Pero no le temen a ello Pero deja que el hombre Diga algo Ahí sí Mire Versículo 12 Dice ahí a 51 Dice Mire dice Dice Yo Yo soy vuestro consulador Luego pregunta Dice ¿Quién eres tú Para que tengas temor Del hombre Que es mortal? Que soy el gran ministro Pero eres mortal Por hermano Ahora Dios pregunta Dice Que es una actitud soberbia Altiva Y Dios dice ¿Qué te has creído? Dicen otras palabras ¿Ah? Que tengas temor De un hombre Que es mortal Y del hijo Del hombre Que es como un heno Como una paja ¿Acaso ya te has olvidado De que va a tu hacedor? Él se merece El respeto suyo hermano Todos trabajemos Con ese objetivo Trabajemos arduamente Para respetar Y amar A Dios Y su palabra La Biblia lo demanda Y ahí le va a ir bien Entonces ¿Ya te has olvidado De que va a tu hacedor? Que extendió los cielos Fundó la tierra Y todo el día Temiste continuamente Del furor Del que aflige Cuando se disponía Para destruir Pero ¿en dónde Está el furor Del que aflige? Y empieza A hablar Estas cosas Muy bien Entonces Vamos a darnos cuenta ¿Qué es Lo que nos saca De la palabra Es como el nicolaísmo Para que el nicolaísmo Funcione Así como un carro Para que el carro La mecánica Puede estar bien Pero para que funcione Necesita la gasolina Que se junte con la chispa Y Toda la mecánica Se pone En dinámica En funcionamiento Entonces Para que estos espíritus Funcionen y se muevan Necesitan un combustible Eso se llama Orgullo Soberbia Por eso dice Si el predicador El obispo Es un neófito Caerá Dice En Envanecimiento Envanecimiento En soberbia Y eso es la condenación Del diablo ¿A qué le hizo A Satanás Diablo? La soberbia La soberbia Era el combustible Que lo sacó De Lucero A Satanás La soberbia ¿Se da cuenta? Y nosotros No hermano Yo no soy altivo Yo no soy soberbio Es aquí Donde usted tiene que ser Muy minucioso ¿Por qué? Porque el verdadero concepto De lo que es soberbia Lo tiene la Biblia Los diccionarios No lo van a pegar al blanco En eso Porque Es la idea del hombre El pensamiento del hombre De lo que es soberbia Pero vamos a mostrarle En la Biblia Lo que es un soberbio Y lo que es un humilde ¿Cómo sé si soy humilde? Miremos en la Biblia Como hace un humilde Hermano ¿Cómo sé si soy soberbio? Miremos en la Biblia Lo que hace un soberbio Y si nos encontramos En el mundo de la soberbia Podemos cambiar pues Porque todavía Estamos conscientes Todavía podemos escoger Todavía podemos decidir Miremos aquí en el Salmo Capítulo 10 Salmo capítulo 10 ¿Cómo tomó lugar Todo este sistema Nicolaita Que empezó a masacrar La fe del pueblo de Dios Se requería algo Y toda persona Para que pueda Tener estas cosas Y el diablo pueda Cabalgar en sus vidas Se requiere Un requisito principal Es la soberbia Y para que Dios Puede obrar Se requiere la humildad Entonces Nosotros Si hermano Yo soy bien humilde Ese es el testimonio Suyo Pero que dice La palabra de Dios Y es ahí donde vamos A trabajar Entonces dice Salmos capítulo 10 Escuche esto Dice el versículo 4 Versículo 4 El malo ¿Por qué es malo? El malo Por la altivez De su rostro No busca a Dios ¿No? La persona que llega A ser mala ¿No? Que llega a ser Ve usted Para poder vivir Una vida Ve usted Errada Que no tenga El deseo De buscar a Dios Simplemente dice Por eso La altivez Es un requisito Para no buscar a Dios Si alguien no quiere Si alguien va a vivir Sin buscar a Dios No lo puede hacer Sin altivez Todo aquel Que es altivo Poco apetito Tendrá por la palabra De Dios La altivez Y la palabra De Dios No se juntan Se miran de lejos A veces se saludan A veces nada más Pueden tomar un jugo Juntos Pero rápido Se despiden Y se retiran Por eso Este Este David Dios le entregó Estas claves A él Por eso decía El malo ¿Por qué es así? Porque por la altivez De su rostro No busca Dios Escuche esto No hay Dios En ninguno De sus pensamientos Para que Dios No sea aquello En lo que usted Vive pensando Y la única manera De hacerlo Es por la vida De su palabra Para que la palabra De Dios Para que la Biblia Que usted lo tenga Guardada Para que el mensaje Que usted lo tenga Guardado Y no lo haga Protagonista Hay un requisito Hay que ser altivo Hay que ser soberbio Y uno no puede Si no es uno Un altivo Un soberbio El hambre Desesperado Por la palabra De Dios Estará día 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 ¿Cómo se ¿Cómo se dio La altivez? ¿Cómo lo mido? Mi relación Con la palabra De Dios Y eso lo sabe usted ¿Sí? Usted examina Su mente Todos los días ¿En qué es Lo que más vive Pensando? Eso muestra ¿Cuán humilde O cuán altivo es? Porque aquí La Biblia Empieza a dar El diagnóstico El significado De un altivo El resultado De un altivo ¿Cómo Satanás Entró a ese mundo De soberbia? ¿Por qué Sacó a la gente De la palabra De Dios Y por qué Estableció un sistema En la iglesia De jerarquía Sin los requisitos Que la Biblia demandaba Soberbia Altivez Entonces decía El malo por Antivez No busca Dios No busca Hermano ¿Qué le impide A usted Buscar a Dios? La gente No echa la culpa Es que la política Es que la escuela El colegio Las universidades El mundo Las tentaciones No, no, no Porque Jesús Dijo Aquí En San Mateo Capítulo Dos 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 En Mateo capítulo Vamos a ver Aquí Dice el versículo 33 O hacer el árbol bueno y su fruto bueno O hacer el árbol malo Y su fruto malo En Mateo 12, 33 Dice, porque por el fruto se conoce al árbol Verso 34 Generación de víboras, observe, mire lo que dice Generación de víboras No era por fuera, era por dentro Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar Lo bueno siendo malos? ¿Se da cuenta? Dice, ¿por qué no tienen La palabra de Dios constantemente? ¿Por qué no están hablando De ella constantemente? Porque son malos Porque de la abundancia Del corazón, habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas Entonces Jesús dice, ¿por qué? ¿Cuál es el resultado? Simplemente Porque la maldad está dentro De la persona Voy a leer otra escritura En el capítulo 15 El Evangelio de San Mateo Dice el versículo 8 Este pueblo dice Jesús del avión me honra Mas su corazón está lejos de mí Pues en vano me honran Enseñando como doctrina De mandamientos de hombres Y llamando así a la multitud Les dijo, oíd y entended Oíd y entended Le dice a la multitud Entiendan esto No lo que entra en la boca Contamina al hombre Mas lo que sale de la boca Esto contamina al hombre O sea, la contaminación Lo que hace daño a la persona No está afuera Está adentro Escucha esto, dice Entonces acercando a sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se ofendieron? ¿No? Y respondiendo Él les dice Toda planta que no plantó Mi Padre Celestial Será desarraigada Dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego guiare al ciego Ambos caerán al hoyo Respondiendo Pedro Le dijo, explícanos esta parábola ¿Qué quiere decir? Que lo que entra en la boca No contamina Pero lo que sale Por la boca sí Jesús le dijo También vosotros Oye sin entendimiento ¿No entendéis que todo lo que entra En la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Pero lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina al hombre Escucha esto Porque del corazón sale ¿Qué? Los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre Entonces el profeta dice ¿Por qué la gente no busca a Dios? Por lo que tiene adentro ¿Por qué la gente no está constantemente En la palabra de Dios? Por lo que tiene adentro Porque adentro ya está lleno De las otras cosas ¿Y por qué se llenó eso? Por la soberbia Por la altivez Porque Satanás Donde está Satanás Está la soberbia Y donde está Satanás La palabra de Dios no entra Porque no hay compañerismo Entre la luz y las tinieblas Y dentro de usted Tiene que examinar Que vive dentro de usted Eso usted lo sabe Por eso estamos predicando Para que usted examine Las cosas que pasan dentro de usted Entonces volvemos A mirar Aquí En el Salmo 10 Decía El versículo 4 El malo por la altivez de su rostro No busca a Dios No hay Dios En ninguno de sus pensamientos No hay Escucha esto Sus caminos son torcidos Todo el tiempo En todo tiempo Siempre vive fallando Hermano porque yo siempre fallo Yo quiero hacerlo bueno Soberbia Siempre vive fallando Tus juicios Los tiene muy lejos De su vista El altivo Todo lo que la palabra de Dios Lo tiene fuera de su alcance Muy lejos No se acerca No le interesa Por eso que recurre al hombre El soberbio En vez de recurrir a Dios Recurre al hombre El soberbio termina Siendo siervo del hombre Porque la soberbia Nos aparta de Dios Y nos enfoca Hacia el hombre Acaso no dice Romanos 1 Cambiaron la gloria De Dios incorruptible Lea Romanos 1 La carta de Pablo A los romanos Capítulo 1 Dice el versículo 21 Romanos 1 21 Pues habiendo conocido a Dios Habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron Se pusieron soberbios Y cuando la soberbia entra ¿A dónde se metieron? Al mundo de sus razonamientos Y su necio corazón Fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Y cambiaron la gloria De Dios incorruptible En semejanza de Imagen de hombre corruptible Su temor y su respeto Ahora era para el hombre Su honra para el hombre Su aprecio para el hombre Su fidelidad al hombre Su lealtad al hombre Ah hermanos Hay gente que sabe La palabra de Dios Pero su lealtad al hombre Es tan grande ¿Se da cuenta? Cambiaron Dice la semejanza de Dios Imagen de hombre corruptible Luego terminaron de aves ¿Se da cuenta que ahora? Oh hermano A cada iglesia que va Tiene que estar el águila Tiene que estar los cuatro Ceres vivientes Y la iglesia está llena De dibujos Ustedes lo pueden nombrar mal No Eso es idolatría Eso es romanismo Y la foto del profeta Por acá Y la otra por acá Y la otra por acá Eso es simplemente Roma Idolatría Cuando la soberbia Nos lleva A adorar al hombre Y no solo al hombre Sino Aves Cuadrupedos Reptiles Entonces el profeta Dice ¿Qué pasó? Sucedió Lo mismo Que allá En Ezequiel 8 ¿A dónde Llevo Dice Nicolai A Ezequiel 8 A ver Miremos ¿Qué pasó Allá En Ezequiel 8? Dice el versículo 6 Me dijo hijo del hombre ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones Que la casa de Israel Hace aquí para Alejarme de mi santuario La gente hace Para alejarme de mi santuario Pero vuélvete aún Y verás abominaciones mayores Me llevó Dice en la entrada del atrio Y mire Aquí en la pared Un agujero Rompe la pared Y entra adentro Dice Adentro de la gente Eso no es afuera Adentro del tabernáculo Y el tabernáculo Es el corazón de cada creyente Es adentro de la persona Entonces mira lo que pasa adentro Dice ¿Ve? Me llevó Un agujero en la pared Y me dijo Hijo de hombre Caba ahora en la pared Y cabé en la pared He aquí Dice una puerta Adentro Me dijo luego Entra Y ve Las malvadas abominaciones Que estos hacen ahí Entré pues y mire He aquí Toda forma de reptiles Y bestias abominables Y todos los ídolos De la casa de Israel Que estaban pintadas En la pared Por todo alrededor Cuando la gente ve La foto del profeta Y caminan Cuando ven la palabra Les importa ¿Se da cuenta? ¿Cómo le ponen Un gran cuadro? ¿No? Y todo por el estilo Los mensajes ahí Nuevecitos Nunca lo han usado Uy la Biblia La Santa Biblia Lo llevan con delicadeza Pero ni se lo leen Esta es una profecía Por eso el profeta dice Cuando abre El mundo del nicolaísmo Dice ¿Dónde lleva El nicolaísmo a la gente? Así que el 8 A la idolatría Al culto al hombre Y a las criaturas ¿Se da cuenta? Lleno de dibujos De la iglesia El dibujo de la pirámide Por acá y todo por acá Y todo por acá Con la excusa Que le enseñaste Del profeta Si pero no Para idolatrar Sus dibujos de ellos Las fotos del profeta Si pero no Para meterlo en la iglesia ¿Se da cuenta? Algunos lo colocan En la puerta ¿Tú el que entra? Vaya a ver ¿Cómo hacen? Ponen los ídolos En cualquier lugar público Y tú el que va Y se persina O algunos Inclina Y tocan la foto De su ídolo Igual acá la gente Hermanos Eso no es normal No es normal Si nosotros no conocemos La palabra de Dios Nos parece normal Pero no Dice aquí Hacen para dejarme El santuario Y vuelve y te abunden Dice ¿Qué era? Dice el versículo 10 ¿No? Miré aquí Toda forma de reptiles De bestias abominables Todo ídolo De la casa de Israel Que estaban pintadas En la pared Por todo alrededor Y delante de ellos Estaban 70 varones De los ancianos De la casa de Israel Y jazanía Los varones Los ancianos Los líderes ¿Eh? Hijo de Zafán En medio de ellos Cada uno Con su incensario En su mano Y subió Una nube espesa De incienso Me dijo Hijo de hombre ¿Has visto las cosas Que los ancianos De la casa de Israel Haciendo líderes Hacen en tinieblas En secreto? Cada uno En sus cámaras En sus cámaras Pintadas de imágenes Porque dicen ellos No nos ve Jehová Que va abandonado La tierra ¿Se da cuenta? Me dijo después Vuelve te a un ver Las abominaciones mayores Que hacen estos Me llevó a la entrada De la puerta De la casa de Jehová Que está al norte Y aquí mujeres Que estaban ahí sentadas Ensechando a Tamuz Luego me dijo ¿No ves? Hijo del hombre Vuelve te a un ver Las abominaciones mayores Que estas Verso 16 Me llevó al atrio Adentro de la casa De Jehová Y aquí junto a la entrada Del templo De Jehová A la entrada Del altar Como 25 varones Sus espaldas Vueltas hacia el templo De Jehová Y sus rostros Hacia el oriente Y adoraban al sol Mostrándose Hacia el oriente Y sigue hablando Porque estamos Mostrando estas cosas Por eso cuando Cuando Yo les leía la Biblia Dice que Cambiaron la gloria De su corruptible En semejanza de hombre La persona que empieza A venerar Al hombre Un mortal Termina Luego adorando Al resto De la creación Al resto De la creación Entonces decía Es elmo 10 El verso 4 Decía Por la altive de su rostro No busca a Dios No hay Dios En ninguno de sus pensamientos Sus caminos son torcidos En todo tiempo Sus juicios La palabra de Dios Los tiene muy lejos De su vista Entonces dice Dentro de él Se llaman el odio A todos sus adversarios Los desprecia Él piensa que Su enemigo Es el hombre Entonces estamos mirando El resultado De lo que es La soberbia Observe Como Pablo enseña Aquí en 2 Corintios Capítulo 10 Pablo enseña Que es la batalla Que cada creyente Tiene que tener 2 Corintios Capítulo 10 Dice el versículo 3 Porque aunque andamos En la carne No militamos Según la carne Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios Para la destrucción De fortalezas Derribando ¿Qué? Derribando argumentos Y toda altivez Una guerra al orgullo A la altivez Que se levanta La altivez se levanta ¿Contra qué? Contra el conocimiento De Dios Se da cuenta Que desde los púlbidos Empieza a hablarse La letra mata Solo la Biblia La Biblia O el mensaje O el mensaje La altivez Se levanta Contra el conocimiento De Dios Y Pablo dice Tenemos que tener Esas armas Para no dejarse Derrotar Y aplastar Por esa Por esa Por esa actitud De ridiculizar Y menospreciar El conocimiento De la palabra de Dios ¿Qué hace? ¿Cómo yo sé Que soy soberbio? Me molesta Que alguien sepa Y avance Y conozca La palabra de Dios Me molestaría Diría guerra Le diría Pura letra Nomás ¿Qué vale Que tenga la letra Que no tiene la vida? ¿Cómo puede tener la vida Sin la palabra de Dios? Algunos dicen La letra mata La letra de matemática De lo que sea Pero si es la palabra De Dios Dijo Jesús Mi palabra es espíritu Y es vida Pablo enseñó Esas cosas Por eso yo estoy mostrando Estas cosas aquí En la palabra de Dios Permítame leer Jeremías capítulo 13 Jeremías capítulo 13 Para examinar Dentro de nosotros ¿Qué pasa? Piénselo Cuando la soberbia está ahí El conocimiento La sabiduría En la palabra de Dios Nos molesta No nos atrae No nos gusta ¿Se da cuenta? ¿Qué hace eso? Esos son los síntomas De la soberbia Es cuando le dice Los síntomas De la oleucemia ¿Cuál es? Los síntomas Ve usted del cáncer Los síntomas De la anemia Los síntomas De tantas cosas Usted cuando empieza A tener Uy tengo esto Por los síntomas La soberbia Tiene síntomas Y la soberbia Dice el conocimiento De la palabra de Dios No tiene hambre por eso No es que usted No, no ha sido Usted ha sido creado Para tener la mente De Cristo ¿Pero qué le hace Mantenerse? No anhelando La sabiduría de Dios La soberbia La altivez Dice Pablo Hermanos Por eso yo me preguntaba ¿Por qué un mensaje Tan grande Que Dios envió? ¿Por qué la gente No desambienta a ello? ¿Por qué la gente No lo conoce? ¿Cuál es el problema Señor? Ahora lo veo El problema está dentro De cada persona Y no lo sabemos Pero cuando usted entiende Porque uno dice Yo no soy orgulloso Nunca me han visto gritar Levantar la voz Ni nada por el estilo Yo soy bien humilde No, eso no es humildad Ni bulla Ni silencio Es humildad Y bulla no es soberbia Es el resultado Con la palabra de Dios En la soberbia No me deja La soberbia ¿Qué hace? Oye mira la palabra Ah, sí, sí, sí Pura letra Ya te vas a desanimar Estás animado Pero ya vas a ver Te vas a parar tu primer amor Le desagrada Que alguien Avance en la palabra De Dios Él no se da cuenta Pero no es él No es su alma Es la unción Que tiene adentro La unción De soberbia Jeremías 13 Jeremías capítulo 13 Dios le dice a Jeremías Ve y cómprate un cinto Y luego Dice el versículo 3 Habló palabra de Jehová Por segunda vez Diciendo Toma el cinto Que compraste Que está sobre tus lomos Y levántate Y vete a Leufrates Y escóndelo allá En la hindidura De una peña Fui pues Y lo escondí junto a Leufrates Como Jehová me mandó Sucedió que después De muchos días Me dijo Jehová Levántate Y vete a Leufrates Y toma de allí El cinto Que yo te mandé Esconder allá Entonces fui a Leufrates Y cabé Y tomé el cinto Del lugar donde había Escondido Y aquí Que el cinto Se había podrido Para ninguna cosa Era bueno Vino palabra de Jehová Diciendo Así ha dicho Jehová Así haré podrir ¿Qué? La soberbia de Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén Este pueblo malo Que si tiene soberbia ¿Qué hace? Que no quiere oír Mis palabras Y que ande En las emigenaciones De su corazón Y entonces Dos dioses ajenos ¿Qué hace la soberbia En una persona? Le quita todo el apetito Por la palabra de Dios Todo el apetito Por la palabra de Dios Se desaparece No puede tener hambre Por la palabra de Dios Por eso Jesús dijo Bienaventurado El que tuviera hambre Y sed de justicia ¿Qué hace la humildad? Es muy hermano La humildad Es desesperado Por la palabra de Dios Bien hambriento Como dijo a Josué De día y de noche Nunca dejes de meditar En él ¿Se da cuenta? ¿Cómo sabemos? Por eso dice ¿Cuál era el requisito? ¿Por qué? ¿Cómo Satanás Trabajó para traer A escena el nicolaísmo? El nicolaísmo ¿Ve usted? Obra y viene a escena Por soberbia ¿Y la soberbia ¿Qué hace? Se aparta a la persona De la palabra de Dios Por eso dice Yo atacaré Dios dice Yo haré guerra A la soberbia Acabaré con ellos ¿Por qué? Por cuanto dice Tienen soberbia No quieren oír Mis palabras Pero si valoran Y andan En las imágenes De su corazón Ahí el Señor Quiere esto El Señor dice esto O el Señor me habló Y el Señor Todo, todo les habla Por sueños Por visiones Por la iglesia Por el predicador Menos por la palabra de Dios Por eso no tienen que examinar Estas cosas Por eso no vimos Jesús dijo Si la gente buscara Primeramente El reino de Dios Y justicia Todas las demás cosas Se solucionaron Pero por qué la gente No lo busca Soberbia Y ese fue el problema En los días de Noé Para que el mundo Sea destruido Hay un requisito Tiene que ser soberbia El mundo Tiene que ser arrogante Tiene que ser orgulloso Cuando en un mundo Y entra soberbia Deja la palabra de Dios Fuera de carrera Y su destrucción Es inevitable Eso era en los días de Noé Y mire Si no será Aquí En Malaquías Capítulo 4 Nosotros sabemos Que Malaquías 4 es la profecía Para el tiempo del fin Pero qué es lo que Dios Dice que va a sacar Fuera de escena Malaquías Capítulo 4 Porque aquí Viene el día Riende como horno Todos los que Los soberbios Y todo lo que demás Serán estopa Aquel día Vendrá a los abrazar Dicho que va a los que No les dejará Ni raíz Ni rama ¿Por qué? Soberbia ¿Qué hace la soberbia? Se aleja de la palabra De Dios ¿Qué hace la soberbia? Ataca Que alguien conoce La palabra de Dios Se lo ataca Pura letra Ah, se le da muy sabio Que eres predicador Orgulloso Porque sabes Eres orgulloso Lo ataca Por toda forma que puede ¿Estamos gustando Donde eso en la Biblia? Le molesta Le molesta Oh, pero la humildad Cuando ve a alguien Que sabe la palabra Disfruta Aleluya Dios también Diga hermano Te de más Hermano Te de más La humildad Sí, a los demás Dioses Ahí sí se postran Dioses de carne Dioses de fotografía De dibujo De lo que sea ¿Se da cuenta? Aquí en Nehemias Nehemias cuando ora a Dios Le pide que Dios Perdone el pecado al pueblo Nehemias entiende el problema Cada profeta Cada hombre en la Biblia Entendieron cuál era el problema Nehemias el capítulo 9 Nehemias capítulo 9 Él está orando Y dice Desde el versículo 28 Para resumir Pero una vez Dice que ellos tenían paz Que ellos clamaban Y yo le respondía ¿Tenían paz? Volvían a hacer lo malo Delante de ti Por lo cual Los abandonaste en manos De esos enemigos Que los dominaron Pero volvían Y clamaban otra vez Y tú desde los cielos Oías Y según tus misericordias Muchas veces los libraste Escucha esto 29 Los amonestaste Los amonestaste A que se volviesen a tu ley Mas ellos se llenaron ¿De qué? De soberbia Y no oyeron Sus mandamientos ¿Qué les alejaba De la palabra de Dios? Llenarse de soberbia Hermanos No es que usted sea torpe No es que usted Porque no tenga educación Es el estorbo Que usted y la palabra De Dios sean uno El único estorbo Es la soberbia Lo estoy mostrando En la Biblia Cuando usted decide No quiero ser soberbio Cuando usted decide No quiero ser ignorante De la palabra de Dios Porque trae consecuencias La humildad Y la palabra de Dios Son uno Yo voy a mostrar esas cosas Voy a seguir leyendo Más puntos ¿Ve? Por eso dice ¿Qué? Los amonestaste Mas ellos se llenaron De soberbia Y cuando se llenaron De soberbia Ya no oyeron Tus mandamientos Sino que pecaron Contra tus juicios Los cuales si el hombre Lo hiciera Dice En ellos Si hiciera la palabra Vivirá en ellos Pero se rebelaron Endurecieron su serviz Y no escucharon Nehemias Entendía Porque causa Ellos habían Fracasado ¿No? Nos damos cuenta De eso Rápidamente Uy el tiempo Miremos al otro lado Vamos a A ver las dos cosas Miremos al otro lado Miremos El mundo Y usted Del resultado De la soberbia ¿Qué es lo que pasa? Aquí en el capítulo 16 De Proverbios Proverbios Capítulo 16 Versículo 16 Dice esto Observe Mejor es adquirir Sabiduría Que oro preciado Y adquirir Inteligencia Vale más Que plata Que la plata El camino De los rectos Se aparta Del mal El camino De los rectos Se aparta Del mal El camino Su vida Guarda El que guarda Su camino Vigila O Vigila que hace las cosas Conforme a la palabra Dios Pero luego dice Antes del quebrantamiento Antes de que alguien Sea derrotado Es la soberbia Y antes de la caída Es la altivez Es una ley A veces uno dice Pero que paso Por que falle Se da cuenta Uno sabe No tiene que dejarse De llevar De la ira El enojo El resentimiento El chisme Y uno cae Muchas veces Pero dice Por que cae La gasolina Para caer Para moverse Ese vehículo Que nos manda El precipicio Es la soberbia Antes de cualquiera Que falle Antes que falle Tiene que ser soberbio Antes de que Él sea quebrantado Es la soberbia Y antes de la caída La altivez de espíritu Son leyes Están establecidas Trae su consecuencia Entonces Por que el hombre Entra en tanta desgracia Por que me pasa esto Por que me va mal aquí Me va mal aquí Me va mal aquí Soberbia Y hace la soberbia Me aleja de la palabra De Dios Si Y sin la palabra De Dios Uno vive golpeándose Toda la vida Yendo allá Yendo acá Por acá le sale bien Por acá le sale mal Así siempre vive Pero cual es el requisito Para eso Por eso decía Antes De la caída Viene la Soberbia Entonces Vamos a Vamos a leer otra escritura Aquí En Proverbios Capítulo 11 Estas son cosas Poderosas hermanos Que cada creyente Lo debe vigilar Cuando el creyente No tiene hambre No tiene sed De ser experto En la palabra de Dios De conocer De usted De una manera Gloriosa El mensaje Que Dios envió Él no lo podría Ignorar No podría descansar En la palabra Salvo que deja Que su corazón Se llene de soberbia Mire Proverbios Capítulo 11 El peso falso Es abominación A Jehová El peso falso Tal vez por un kilo Te vende nada más 75 gramos 750 gramos Es abominación Exactamente Cuando usted vive Una vida cristiana Que no es Que no es El nivel correcto Que usted debe vivir Entonces dice El peso falso Es abominación A Jehová Más la pesa Cabal Le agrada Cuando usted Está siendo sincero Cuando usted Está trabajando Arduamente Con la palabra De Dios Como debe ser Dice Dios Le agrada Escucha esto Pero cuando viene La soberbia Que también viene Viene también La deshonra Cuando viene La soberbia Viene también La deshonra Todo le irá mal Será deshonrado No va a poder Irle bien Por eso digo Estamos buscando Que cada creyente Les vaya bien Estamos mostrando Por la palabra De Dios Que le hace Que le vaya bien Y que le hace Que le vaya mal Los dos caminos Usted ya sabiendo Decidirá por qué camino Caminar Entonces dice Ah cuando viene La soberbia Viene también La deshonra Más con los humildes ¿Qué está Con los humildes? La sabiduría Hermano Yo soy bien humilde Y no tiene sabiduría En los siete sellos En el mensaje No La humildad Y la sabiduría Son lo mismo Según la Biblia Estamos mostrando Estas cosas Según la palabra De Dios Para abarro del concepto Ay hermano Yo soy bien humilde No eres sabio No eres humilde Según la Biblia El diccionario Mi sentir Me digo otra cosa Pero hermano La voz autorizada Para diagnosticar Nuestra condición Es la palabra De Dios Cuando usted sabe Estas claves Jamás yo voy a decir Soy humilde Y cuando no tengo hambre Por conocer la palabra De Dios No estoy trabajando Por ello No estoy desesperado Por ello Y no estoy avanzando En ello Cuando usted dice Uy estoy conociendo algo Aleluya Estoy caminando Hacia la humildad Porque la humildad En su plenitud Es la mente de Cristo En la plenitud De la sabiduría Por eso Viene la deshonra Cuando viene también La soberbia Pero más con los humildes Cuando alguien es humilde ¿Qué tiene el humilde? Está la sabiduría ¿Si? Podemos ser humildes ¿No? El concepto de humildad Lo tenemos a veces mal A veces el concepto de humildad Es caminar despacito O tal vez Hermanito Yo te bendiga Que humilde el hermano Está bien Está bien eso Que hay que saludar todo Tal vez tranquilo Amable Lo que quiera ¿No? Puede ser su manera de ser Pero eso no tiene nada que ver Con la humildad hermanos Con la humildad Tiene que ver la sabiduría Por eso Es un pueblo Que camina con un entendimiento Pero dice Que la soberbia La soberbia le molesta La sabiduría Le molesta Que la gente conozca ¿Se da cuenta? Por eso dice ¿Qué hace el Nicolaita? Por eso que Establece un sistema No tienes que ser sabio No tienes que conocer Deja que el hombre te gobierne No más Y a ese hombre Otro hombre Y a ese hombre Otro hombre Y a esa es su imaginación Su idea Y nos damos cuenta Las cosas como Toman lugar Porque estamos viendo Estas cosas en la palabra de Dios De que se trata esto Miremos el Salmo 147 Para que usted vea Estos dos contrastes Estamos mostrando El efecto de la soberbia Es la destrucción La aniquilación No quedará ni raíz Ni rama Es terrible Yo dice Podría la sabiduría Y Dios amenaza eso Pero mire Cuando habla de la humildad Salmo 147 Versículo 5 Grande es el Señor nuestro Y de mucho poder Y su entendimiento Es infinito Por si acaso No se detiene Entonces dice Y Jehová Exalta a los humildes Hermano Cuando alguien es humilde Usted siempre lo va a ver Siendo exaltado Puesto en escena Siempre en la En la primera fila De la batalla Siempre usted lo va a ver Siendo exaltado Por Dios Y la gente No, yo soy humildecito No quiero hacer nada No El orgullo nos hace Estar en la tribuna Solamente como espectadores Como simpatizantes La soberbia Nos pone en acción La humildad Nos pone en acción La soberbia Nos aleja de eso Por eso Jehová exalta a los humildes Escucha esto Y humilla A los impíos Hasta la tierra El resultado De todas las desgracias Tiene que ver con la humildad Y el orgullo Si Y hay que saber Entonces como yo entro A la humildad Cuando usted entra A la humildad Entra al mundo De la sabiduría De la palabra de Dios Que sea el sabio No sea sabio En las cosas de esta tierra Eso no tiene nada que ver Bien por usted Si es sabio Le irá bien también Aquí en la tierra Y bueno Lo que sea Puede ser un científico Alguien puede ser muy sabio En las cosas de esta tierra Un científico Y eso no tiene nada que ver Con la humildad No tiene nada que ver Con la sabiduría de Dios La sabiduría de Dios Tiene que ver Con la palabra de Dios Para el día en el que Para el día en que nosotros Vivimos El mensaje que le envía Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Vemos por la palabra de Dios Las cosas que toman lugar Esto Santiago también habló Esto en el capítulo 4 Pedro y todos los demás Hablaron lo mismo Santiago capítulo 4 Voy a leerles Dice el versículo 5 ¿O pensáis que la escritura Dice en vano El espíritu Que el Ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Pero el da mayor gracia Por eso dice esto Dios resiste A los soberbios Y da gracia a los humildes Ahora este es un punto Que queríamos Un poquito Envocarlo Porque hay muchos hermanos Hermanos Que si yo quiero la palabra Yo quiero leer Yo quiero avanzar Y quieren hacerlo Pero no pueden Como que Como que no se Algunos dicen Que pasa conmigo Yo le pido al Señor Que me enseñe Yo le pido al Señor Que me ayude Porque no puedo avanzar Cuando hay soberbia Dice Dios Resiste Le cierra la llave No saca nada No saca nada Por eso Dios resiste A los soberbios Pero dice Da gracia a los humildes Da entrada al humilde El humilde no se hace Ningún problema ¿Se da cuenta? Miremos esas claves Por eso todo el problema Nosotros miramos Y mostramos Que por cuanto es tan terrible Esta doctrina de Nicolaita Porque quiere tener Al hombre súbdito Y cuando nosotros Vamos a la escritura Queremos sacar El misterio de Dios Pero para mostrarle Que gran ungido soy Simplemente No saca nada Por enseñanza humana Pero cuando usted Saca Va a la escritura Va a buscar Va a buscar escrituras Para enseñarle a la gente Como les vaya bien Para buscar el bien Del pueblo Como les vaya bien A ellos Si ellos aplican Estas reglas Su vida no puede ser igual Si ellos caminan Por el camino De la sabiduría Es el camino De la humildad Dios se agradará De ellos Les dará gracia En cada área De sus vidas Si buscan El reino de Dios Es justicia El mundo de la humildad El mundo de la sabiduría Las demás cosas Serán añadidas Fuera de eso Solo dice el impío Vive hastiado De cien sabores Sin paz Lleno de preocupaciones Todo tipo de problema ¿Se da cuenta? Entonces miramos Ve Todas estas cosas En la palabra de Dios Observe Rápidamente El libro De Isaías Capítulo 29 Estoy buscando Estas cosas Para mostrarles Por la Biblia Porque son claves Hermanos No sabemos A veces Bueno Vamos a tener Un poco de compañerismo Todavía Toda la tarde Tenemos ¿No? De repente Mañana en la mañana ¿Qué sabe? Pero Si nos volviéramos A predicar Queremos Que usted se quede Con estas cosas ¿Si? Entonces dice así Isaías Capítulo 29 Versículo 17 Dios empieza A mostrar Lo que le hará Versículo 17 ¿No se convertirá De aquí A muy poco tiempo El íbano En cuerpo En campo Pructífero El íbano Un bosque Pero si se convertirá En campo Pructífero Y el campo Fértil Será estimado Por bosque ¿No? Entonces dice Todo ese El íbano Que es pues Un lugar Donde no hay Nada De alimento Y bueno Solo un bosque Una montaña Dice Va a convertirse En un campo Pructífero Y la tierra Fértil Va a ser un bosque Va a ser algo Impresionante ¿No? Entonces dice El versículo 18 En aquel tiempo Cuando Dios Haga esa obra ¿No? En aquel tiempo Los sordos Los sordos Dios mostrando Que no hay excusa Hermano Los sordos Oirán las palabras Del libro Aún los sordos Para mostrar Que Dios Lo hace De tal manera Que nadie Tenga excusa Y el que quiere Puede tener Todos los obstáculos Porque algunos Algunos dicen Es que no puedo Es que mi trabajo Es que no estudié Es que soy ignorante Es que el esposo Es que el mundo Es que el Pero dice Aún Aún si fuera sordo Los sordos Oirán las palabras Del libro Y los Y los de ojos ciegos Verán En medio de la oscuridad Y de las tinieblas Que obra ¿No? ¿Y sabe que pasa? Entonces Entonces Los humildes Los humildes Crecerán En alegría En Jehová ¿Qué hace la humildad? El humilde Se deleita En la palabra de Dios El humilde Se deleita En Jehová El que no es humilde ¿Cómo estás hermano? Luchando Hermano Tú sabes La vida cristiana Es muy dura ¿Y cuál es el humilde? Hermano Gloria al Señor Venciendo cada ataque No sé No sé De repente De repente Vienen más ataques Estoy esperándolo Porque ya me gustó Nada me puede derrotar En Cristo Aleluya La humildad Le vuelve a una persona Poderosa en Dios No veo obstáculos La humildad ¿Ve usted? ¿Cómo yo sé que soy humilde? Cuando usted trabaja Hasta Hasta que usted disfrute La vida cristiana Como el profeta dice Si yo tuviera Mil veces Que escoger Mil veces Las mil veces Escogería a Cristo No hay nada mejor que esto Él disfrutaba eso Él decía Me voy a la montaña Si usted me viera Me quisieran poner En un manicomio ¿Cómo disfruto Cada escritura Que Dios me abre? ¿Eh? ¿Se da cuenta? Todo dice Los animales En la montaña Se quedan mirando Hay un salto Subo por los árboles Me bajo abajo Y dice Ustedes ni idea tienen Lo que pasa Cuando Dios me revela Su palabra ¿Eh? Dice entonces ¿Qué es? El mundo de la humildad ¿Qué hace? Los humildes Crecerán Crecerán ¿No? La alegría de ellos Va a ir en aumento En aumento Crecerán En Jehová Y aún Escucha esto Los más pobres De los hombres Se gozarán En el santo De Israel Dios dice Yo voy a hacer Esa obra Yo voy a mostrar El más escaso Tal vez de recursos El más escaso De tiempo El más escaso De capacidad Tal vez de estudios De entendimiento De economía Yo voy a hacer Que él se goce En el santo De Israel La sabiduría Y la humildad El gozo En la palabra de Dios El gozo en Dios Y la humildad Son lo mismo Porque cuando usted Ve gente Oh Algunos cantan Estoy gozoso Muy gozoso Muy alegre ¿Qué está hablando? Está cantando una cosa Y está en otra actitud ¿Sí? Pero simplemente Ese es el resultado De la soberbia Porque la palabra de Dios Muestra esas cosas Pero el cristiano Hermano empieza Cada día A disfrutar La palabra de Dios Que los deportes Allá Que las discotecas Eso queda pequeñito Para la palabra de Dios Pero para el humilde Para el humilde Para el soberbio No hermano Ahí hay diversión Ahí hay esto O sea por cuanto Por cuanto las cosas Que están dentro de él Jalan hacia eso Pero cuando él se lava De todo ese espíritu soberbio Entra a otro mundo Un mundo donde sabe Cada cosa que yo crezco En la palabra de Dios Estoy creciendo A una realidad más grande Más grande Más grande Estoy mostrando eso En la Biblia ¿Se da cuenta? Suponías capítulo 2 Estoy mostrando eso En la Biblia Cada uno necesitamos Estos recursos hermanos Para poder Avanzar en las cosas De Dios Y eso es nuestro anhelo ¿Ve? Por eso que hace El nicolaísmo Simplemente lleva Al mundo del orgullo ¿Cómo vencerlo? Con lo opuesto Con el mundo de la humildad Y de esa manera No va a tener éxito Todas sus cosas En la que El diablo pueda operar Capítulo 2 Congregaos Congregaos De la tierra Nadie más puede buscar A Dios Cuando usted ve Alguien desesperado Por la palabra de Dios Solo un humilde En toda la tierra Solo los humildes Empezarán No a esperar Ahí en Dios A buscar Y donde lo vamos a buscar En su palabra Entonces todos los humildes De la tierra Los encontrarán Ambrientos En la palabra de Dios Dios vive Mora Dios actúa Se mueve Todo en su palabra En ese tiempo Antes de la ira Antes del juicio Antes de que todo Se haya destruido En toda la tierra Habrá un movimiento El movimiento De los humildes Buscando No una iglesia Buscando no hombres Pero buscando a Jehová Aleluya Esa es la profecía Los que pusiste Dicen por obra Su juicio Buscad justicia Buscad mansedumbre Quizás seréis guardados En el día del enojo De Jehová Ellos están buscando Todo lo que Dios Le agrada Están buscando Quiero esa vida De mansedumbre Esa vida de humildad Esa vida de victoria Esa vida De invencible Empiezan a buscar Esos recursos Cómo obtenerlo Cómo llegar a eso ¿Se da cuenta? Permítanme leer Isaías Hermano Toda la Biblia Habla de eso Solamente que Bueno Por el tiempo Pero estamos tratando De acelerar rápidamente En lo más que podemos En estas verdades Isaías capítulo 66 Isaías capítulo 66 Dice si Jehová dijo así El cielo de mi trono Y la tierra estrada De mis pies ¿A dónde está la casa Que me habréis de edificar Y dónde está el lugar De mi reposo? Mi mano Hizo todas estas cosas Y así todas estas cosas Fueron Dice Jehová Pero miraré ¿Qué me pueden dar a mí? ¿Qué me pueden dar? ¿Qué me pueden dar? ¿Qué casa a mí me pueden edificar? Si yo hice todo ¿Qué me pueden dar a mí? Pero ¿saben qué? A través de los secretos Dice Miraré A aquel Que es pobre y humilde de espíritu Y que tiembla mi palabra ¿Se da cuenta? Humilde de espíritu Y que tiembla mi palabra A ese yo lo voy a mirar ¿Eh? Después dice Fuera de eso El que sacrifica a buey Es como que se mata Sin un hombre para mí Todo lo que hagan Sin humildad Para Dios Es paganismo Y alguien viene y dice Y no es humilde No ama la palabra de Dios No ama la sabiduría de Dios Y sacrifica a un buey Es como que me está Sin un hombre El que sacrifica oveja Como que se desgoyase un perro El que hace ofrenda Como si ofreciese sangre de cerdo El que quema incienso Como que se bendigiese a un ídolo ¿Por qué? Porque escogieron sus propios caminos Y su alma Amó sus abominaciones No la palabra de Dios Entonces yo también escogeré Dice para ellos Sus escarnios Traeré sobre ellos Lo que temieron ¿Por qué nos va mal? Nosotros mismos Trabajamos Nuestra relación con Dios Y no buscamos hacerlo En el mundo de la humildad Nos ganamos Todos los problemas Y todos los juicios de la Biblia Presentes Y en el futuro ¿Se da cuenta? Entonces dice Ve Adelé sobre ellos Lo que temieron Porque llamé No respondió nadie Hablé Y no oyeron ¿Habló Dios en este edad o no? Hermano y la gente Prestó atención a otra voz Entonces hablé Dice Y no oyeron Sino que hicieron lo malo Delante de mis ojos Escogieron lo que me desagrada Oí palabra de Jehová Vosotros Vosotros Los que Tembláis al hombre ¿Ah? Vosotros Vosotros Solo a vosotros Dice A vosotros Los que tembláis A su palabra ¿Pero qué pasará Al que tiembla su palabra? Dice Vuestros hermanos Os aborrecen Se van a ganar el odio De sus hermanos Y los echan fuera Por causa de mi nombre Y ellos dicen Glorificado sea Jehová Todavía se alaban Pero dice Él se mostrará Para alegría vuestra Y ellos serán confundidos ¿Si? Entonces miramos Todas estas cosas Como la palabra de Dios Nos enseña Estos detalles ¿Ve? Por eso como le dije Vamos a Avanzar Rápidamente Isaías 57 Isaías 57 Dice cuando Versículo 13 Versículo 13 Cuando clames Cuando tú clames Que te libren tus ídolos Pues Pero a todos ellos Llevar el viento Un soplo Lo salva atrás Más El que en mí confía Tendrá la tierra Por heredada Y pues será Mi santo monte Será parte de mi pueblo ¿No? Dirá Allanad Allanad Barré del camino Quitad los tropiezos Del camino De mi pueblo Si el que me teme ¿A qué se va a dedicar A trabajar? Quitar Quitar los tropiezos Para que el pueblo De Dios avance Traer a escrituras Para que ellos puedan avanzar Para que ellos puedan entender Cómo avanzar Oye Tienen que vencer Pero no le dices cómo Tienen que ser humildes ¿Y cómo? Tienen que dejar el orgullo ¿Cómo? Estamos mostrando La soberbia Simplemente Es tomar una decisión De que la palabra De Dios y yo Muy escasamente Tenemos una relación Pero la humildad Tomar una decisión De entrar A trabajar tanto En la palabra de Dios Hasta entrar A conocerla Tanto Entonces dice Ellos dirán Allanad Allanad Barré del camino Quitad los tropiezos Del camino de mi pueblo Porque así dijo Así dijo el alto y sublime El que habita la eternidad Cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura Y la santidad ¿Y habito con quién? Con el quebrantado Y humilde de espíritu Para hacer vivir El espíritu De los humildes Y para vivificar El corazón De los quebrantados Ay hermano Yo soy bien humilde Y estamos viendo Lo que es humildad Y Dios está diciendo Solo mi trato Es con los humildes En otras palabras Solo con los sabios De mi palabra Permítame leer Otra escritura aquí En Daniel Y a esa sabiduría Todos tenemos acceso Solo hay que trabajar Por eso Dios permitió Que le llegue la Biblia Por eso Dios permitió Que haya libertad religiosa Por eso Para que tenga compañerismo Para que pueda avanzar en eso Depende cuánto ánimo le ponga Si usted trabaja en ello Dios se agrada a Dios Y se acabó todo el problema Si Se acabó todo el problema Entonces Daniel capítulo 12 En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran príncipe Que está de parte De los hijos de tu pueblo El que está por parte De los hijos de Dios Ese es Cristo Y será el tiempo de angustia Cuando nunca fue Desde que hubo gente Hasta entonces Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Pero no cualquiera Si no Todos los que se hallarán Escritos en el libro Y muchos de los que duermen En el polvo de la tierra Serán despertados Unos para vida eterna Y otros para vergüenza Y confusión perpetua Escuche No todos los que son despertados Van a lograrlo Porque hay gente Que al ser despertado Van a tomar el camino De la soberbia De la ignorancia En otras palabras De la palabra de Dios Pero dice el versículo 3 Unos para vergüenza Y confusión perpetua Y los otros Los entendidos Los entendidos Resplandecerán Como el resplandor Del firmamento Y los que enseñan La justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Dice el versículo 8 Avanzando Yo hoy mismo no entendí Y dije Señor mío ¿Cuál será el fin De estas cosas? Él respondió Anda Daniel Estas palabras Están cerradas Y selladas Hasta el tiempo Del fin Muchos serán limpios Muchos Serán limpios En blanquecitos Purificados Y los impíos Procederán impiamente Y ninguno de los impíos Entendrá Pero los entendidos Comprenderán Mostrando dos clases de gente Unos los entendidos Y los que no son entendidos Entrarán en la impiedad ¿No? Mostrando estas cosas En la palabra de Dios Otra escritura aquí Proverbios capítulo 15 Proverbios capítulo 15 Dice el versículo 33 33 El temor de Jehová El temor de Jehová Es enseñanza de Sabiduría Hermano yo soy muy temeroso A Dios El temor de Jehová Es enseñanza De sabiduría Y a la honra Antes de la honra A la honra Le precede la humildad Todo aquel Que va a ser honrado Tiene que trabajar Por ese mundo De la humildad Lo cual es sabiduría ¿Si? Bueno Otra escritura más Proverbios 22 Proverbios 22 Ahora Todas estas cosas hermano No solamente es para Predicadores Sino para cada creyente Cuando un creyente dice No yo no conozco mucho El predicador No sabe que te traen El mundo de la soberbia Proverbios 22 Dice el versículo 3 El avisado Proverbios 22 3 El avisado ve el mal Y se esconde Rapidamente ve las cosas Erradas Pues se hace de lado Mas los simples Pasan y reciben el daño ¿No? Cuando nosotros ya entendemos Vemos el mal En la ignorancia De la palabra de Dios Nos apartamos de eso Pero dice si uno Si uno sigue por ahí Va a recibir el daño Versículo 4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración ¿De qué? De la humildad Y del temor de Jehová Uno lo busca por todo Otro lado La Biblia nos muestra Donde está ¿Se da cuenta? Y no solo son cosas De esta tierra Pues hermano Riquezas, honra y vida Vida eterna ¿No? ¿Ve? Es La humildad Es la remuneración Es el salario De la humildad Y del temor De Jehová Entonces regresamos Mostramos estas cosas Cómo tomó lugar Regresamos rápidamente A la edad de Pérgamo Y bueno No nos va a dar el tiempo Para avanzar Pero quería darle Estas cosas para mostrar Cómo es que esta soberbia Cómo es que este Enaltecimiento Que trajo a ese Del nicolaísmo Que hizo que el hombre Este súbdito al hombre De esa manera se volvió Un adorador del hombre Por su soberbia Porque la soberbia Nos hace Sacar a Dios Fuera del cuadro Y meter al hombre En el cuadro Ya sea Los dichos de cualquiera O nuestras propias Imaginaciones Entonces Dice Dice El párrafo 184 Del mensaje Del libro De las siete edades De la iglesia La edad de Pérgamo Las siete edades De la iglesia La edad de Pérgamo ¿No? Por eso ¿Qué es nicolaísmo? Ignorancia La palabra de Dios Orgullo Soberbia Para traer a escena Un sistema Liderado por el hombre Hecho por el hombre Respetando y honrando Al hombre Y terminando a las criaturas También Antes que al creador Consecuencia Todo tipo de desgracia Todo tipo de derrota Todo tipo Ve usted De destrucción Ahora Párrafo 184 Dice Esta doctrina Nicolaita Esta regla Que fue establecida En la iglesia Fue censurada Por mucha gente Que podía leer La rara epístola O Artículo escrito Por alguna persona Piadosa Acerca de la palabra ¿No? ¿Qué hizo entonces La iglesia Cuando tenía esta doctrina? ¿De qué se trata La doctrina de Nicolaita? ¿Qué hizo? Excomulgó A los maestros justos Y quemó A los pergaminos ¿Qué hizo? Los alejó Al pueblo De la palabra De Dios Todo aquel Que buscaba Enseñar la palabra De Dios Los excomulgó Los votó fuera Aquí no puedes predicar ¿Y qué hizo? Que el pueblo No tenga acceso A la palabra de Dios Se lo quemó Los pergaminos Para buscar Que la gente Nada más Iba a ir a la iglesia A escucharlo a ellos Por eso La soberbia Aleja a la gente De la palabra de Dios La humildad Nos mueve a la sabiduría De la palabra de Dios Eso hicieron Entonces ¿Qué hizo esta doctrina? ¿Qué hizo? Excomulgó A los maestros justos Y quemó Los pergaminos ¿Pero qué dijeron? Para hacer eso Dijeron Se necesita Una educación especial Para leer Y entender la palabra ¿Y por qué lo quemas? Porque tú no puedes leer Lo único que puede leer Y entender Es el que tiene La educación para ello Es el que estudió Tantos años En el seminario Tantos años En el instituto bíblico Es el que ha estado En la reunión de ministros Es el que ha sido enseñado Y ordenado por ministros Tú no puedes leer Porque se necesita Una educación especial Alejaron al pueblo De la sabiduría De la palabra de Dios Y de esa manera Lo metieron en soberbia En idolatría Y en tanta desgracia Que iba a llevar Sus vidas Su salud Todas las cosas Porque la palabra de Dios El diablo lo sabe Que la palabra de Dios Tiene tanto poder Para libertarlo Para sanarlo Para bendecir su vida En cada área Y cuando el diablo Quiere hacer daño A la persona Fácil Hay que alejarlo De la palabra de Dios Estoy mostrando en la Biblia Ahora estoy mostrando En el mensaje hermanos Cuando usted ya sabe Estas cosas Sea un soldado de la fe Lucha ardientemente Por llevar de regreso La palabra a su hermano Es el mejor regalo Que usted pudiera hacerle Esa es la más grande obra Que usted pudiera hacer Trabaje usted Para llevar la palabra de Dios A su hermano A su hermana Dios remunerará Ese tipo de obra Porque es muy gloriosa No solamente Ve usted Le trae a la escena Un entendimiento simple No, la palabra de Dios Tiene mucho poder Para cambiar su situación Pero hay que trabajar La gente no quiere trabajar por eso ¿Por qué? Porque desde que se estableció Esta doctrina de Nicolaita En la edad de Pérgamo La gente fue convencida No, no puede leer Deja que los pastores Se encarguen Deja que los sacerdotes Se encarguen Permítame leer la historia En las dos Babilonias de Islo Y era la página 143 Estoy leyendo la historia Estoy leyendo la Biblia Estoy leyendo el profeta Ahora miremos la historia Para que usted vea Todo es lo mismo Aquí en la historia ¿Qué pasó? En la página 143 No, si dice Si esta iglesia hubiese aparecido Inmediatamente Con toda su repelancia Hubiera alarmado La conciencia de los hombres Si hubiera aparecido Como lo que realmente era La gente se hubiese asustado ¿Pero qué es? Y se hubiera frustrado El propósito Que ellos tenían En perspectiva Pero dice Ese propósito Que ellos tenían Que era Era someter A toda la humanidad ¿Cuál es el propósito Dice de este espíritu ¿Cuál es el propósito Del diablo? Someter a toda la humanidad A una sumisión Ciega y absoluta A una jerarquía Que toda la humanidad Esté sujeta Sometida Dice A una sumisión Ciega y absoluta A una jerarquía Humana Dependiente por completo De los soberanos De Babilonia Para llevar a cabo Este plan Todo conocimiento Sagrado Y propano Todo conocimiento Que podía llegar Al pueblo Llegó a ser Monopolizado Por el sacerdocio El pueblo No puede saber Nada Que primero El sacerdote No lo diga Si está bien Ellos lean esto El sacerdocio Iba a administrar Lo que ellos deben Conocer Y lo que no deben Conocer ¿Se da cuenta Que el profeta Dice aquí Por eso Dios Lo aborrecía Por eso encontramos Hoy La gente Nada más Al sacerdote Ni se pregunta Por qué El predicador Tanta iglesia Ni se pregunta Por qué Porque se decidió Y se predicó Y se estableció Siglos tras siglos Que el pueblo Que el pueblo No tiene derecho A conocer Nada Solamente Lo que el sacerdote Deja pasar Para ellos Todo tiene que Llegar al sacerdote Se monopolizó Cuando hacen Un monopolio Cuando hacen El monopolio Alguien tiene Alguien de repente Aquí puede establecer El monopolio Del café Nadie puede vender Ni comprar Excepto él Todo aquel Que usted Donde quiere vender Tiene que ir A venderlo a él Y el que quiere Comprar Tiene que ir A comprarle a él Cuando alguien Tiene el monopolio Todo pasa por él En la vida cristiana Dice se estableció En la historia Era un plan Que nada va a recibir El pueblo En cuanto a conocer Las cosas de Dios Nada Si no pasa por el sacerdocio Entonces ¿Qué era? Para ello Dice hay que sumergir A toda la humanidad A una obediencia ciega Y absoluta A la jerarquía Y todo fue Montemorial por el sacerdocio Que se las Que se las entendía Dice con aquellos Que iban a ser iniciados En los misterios Exactamente En la forma En las que Ellos lo creían Más conveniente Entonces ¿De qué manera Cada creyente Iba a entender Iba a creer De la manera Que el pastor El sacerdote Les permitía Entonces empezaron A decir Usted no puede Nada Cuidado Que usted vaya A leer algo Que su pastor Primero No le haya autorizado De aquí Cuidado Que usted vaya A hablar algo Que usted no escuchó Primero a su sacerdote Aquí Esa es la historia Eso no es algo nuevo Empezó allá Y ve usted Y la historia muestra Y dice Era el plan Para edificar Babilonia Entonces dice Ve Solamente lo que ellos Creían que era conveniente De acuerdo con los intereses Del gran sistema Del despotismo espiritual Que ellos tenían Que administrar Tan poderosamente Como les parecía Requerirlo Así el pueblo Donde quiera Que se propagó Este sistema De Babilonia El pueblo Estuvo atado De pieza a cabeza Hacia los sacerdotes Entonces la gente No avanza Le va mal Porque hermanos Dios envió Su palabra Para que de nuevo Nos vaya bien En cada área De nuestra vida Jesús nos dijo Apartados de mí Nada podréis hacer Porque hemos sido creados Y toda la creación Depende Como dijo Pablo En Colossians Fue creado por él Para él Y todo es de él Y todo funciona Por medio de él Nos alejan de la palabra Y ya no funcionamos bien Nada funciona bien Nuestras decisiones No son las buenas Cada cosa que emprendemos No nos sale bien Como decía En los días de Ageo En los días de Zacarías En los días de Edras Dijo van por 50 Solo hayan 20 Van por 20 Hayan 10 Ganan su salario A saco A saco A saco roto Cuando lo busca Ya no está Se les acabó Dijo ¿Por qué creen Que les va mal? Porque la casa Está desierta Entonces Nos damos cuenta Aquí ve Cómo trabajó Esto estoy leyendo Historia Usted puede leer eso Ahora vuelvo A la idea de Pérgamo Nada más Para un poquito Nada más avanzar Entonces el profeta Dice ¿Qué sucedió? Estoy en el párrafo 184 Esta regla Fue establecida Por eso decía Es la religión Que Dios aborrece ¿Qué era? Fue censurada Por mucha gente Que podía leer La rara epístola O artículo Escrito por alguna Persona piedosa Cerca de la palabra ¿Pero qué hizo entonces La iglesia? Descomulgó a los maestros Justos Quemó los pergaminos Dijeron Se necesita una educación Especial Para leer Y entender la palabra Pues aún Pedro dijo Que muchas cosas Que escribió Pablo Eran difíciles de entender Dices ¿Qué? Con eso Atamos a la gente Entonces dice Habiéndoles quitado La palabra Pronto llegaron A donde solamente Oían Lo que el sacerdote Tenía que decir Y la iglesia Solo iba a la casa O ir al sacerdote Y solo sabía Lo que su sacerdote Decía Lo que la palabra Decía No estaba prohibido Hoy ya no se tiene Que prohibir Porque se habló Tanto Que esas palabras Están en la atmósfera Las palabras No mueren Espíritus no mueren Esa función Está en la atmósfera Cuando usted camina Percibe eso Y automáticamente Se somete a eso Va a la iglesia Solo está atento A lo que el pastor dice Termina Y se regresa El resto del tiempo No presta atención A la palabra de Dios Era el plan del diablo Tener a toda la humanidad En esa condición Y Dios envió A los siete sellos Para decirnos Eso no es la forma Que tienes que vivir Les quitaron La palabra de Dios Y de ahí en adelante Nada más Dice habiéndoles Quitado la palabra Llegaron a donde Solamente oían Lo que el sacerdote Tenía que decir Y hacían Lo que nada más Él les indicaba La iglesia ya no era libre Todo lo que ellos hacen Lo que les dice Esto escuche Esto no escuche Vayan aquí Aquí no vayan Todo era el sacerdote Dueño de las vidas de ellos En espíritu al mi cuerpo Para todo Se le pide permiso Al sacerdocio Si Entonces dice Y hacían Solo lo que el sacerdote Les indicaba Y a eso llamaron Dios y su santa palabra Usted tiene que venir Oír la palabra Pero que llaman la palabra A lo que el sacerdote habla A lo que el pastor llama A eso llaman la palabra Dice La Biblia Esta es letra Esta es un folleto Nosotros somos la palabra No no señor La palabra En cada corazón Nunca menospreciará La palabra escrita Jamás Aleluya Vuelva a leer Ese párrafo 184 Es impresionante hermanos Por eso dice Hacían solo lo que el sacerdote decía Y oían solo lo que él decía A eso llamaron Dios y su santa palabra Esto Estos entonces Se apoderaron De las mentes Y se apoderaron De los corazones De la gente Y los hicieron Esclavos De un sacerdocio Despota Mire Quien domina su mente Quien domina su pensamiento Es la palabra de Dios Usted lo administra Usted lo llena De lo que quiere O solo lo llena De lo que le permiten Que se llene Es un creyente Que tiene que decidir De que llenar De que administrar Su entendimiento ¿Se da cuenta? Por eso estamos mostrando Dios aborrece Esa doctrina nicolaita ¿Cuál es la doctrina nicolaita? Ustedes Que les encontremos No hablando De lo que su pastor no habló Aquí nadie puede hablar De lo que su pastor no habló La revelación primero Viene a mí Luego va a ustedes Ese es Babilonia Ese es nicolaitismo Ese es el nicolaitismo Yo tengo el monopolio De la revelación A mí Dios me tiene que revelar primero Y luego Solamente les daría a conocer A ustedes Por eso se da cuenta Yo escuchaba Algunos predicadores Ustedes ni idea tienen Lo que Dios me reveló a mí Pero no les puedo decir Porque es algo tremendo Lo que Dios me dio a mí Pero es para mí nomás Y la gente se lo cree Antes hermano Uno es ingenuo Yo también creía Que si Que cosas le dará Que cosas le dará Que tremendo Esto no es una mentira Para impresionar nomás Porque Dios trata De una manera directa No hay mediadores Hermanos No hay Por eso usted nunca Sea dependiente Nosotros si podemos Ayudamos Pero no tenemos Nada mágico Nada nuevo Ningún mensaje nuevo No hay más mensajeros No hay más Más mensajes El libro ha sido revelado Los siete sellos Han sido abiertos No hay nada que añadir Dios ya hizo su plan La única cosa Es que usted preste atención A lo que Dios ya envió Que usted mismo Que usted mismo lo lea Que usted mismo Lo preste atención ¿Se da cuenta? Entonces Por eso hermano Que la gente Entra en todas esas Desgracias Entonces estamos mostrándolo Por la palabra de Dios Este plan del enemigo Es tan terrible Es tan malo Por eso este mundo Entró en tanta desgracia En tanta delincuencia En tanta corrupción En tanta inmoralidad ¿Por qué? Porque conociendo a Dios No le glorificaron Con Dios Se dieron vuelta A glorificar las criaturas Vuelva a leer Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Decía el versículo 23 Cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos Y de reptiles Por lo cual Por eso Dios los entregó A la inmundicia Y a veces el joven Dice ¿Por qué? Pero yo quiero vencer Pero me vienen pensamientos De tanta cosa Ay señor pastor Tengo lucha Tengo lucha ¿Por qué cree que le viene Toda la inmundicia? Porque le perdió Su respeto y su amor A la palabra de Dios Eso tiene consecuencias Eso afecta su mente Eso afecta su deseo Se vuelve incontrolable Esas pasiones Pero usted ha sido creado Para que nada lo controle Usted ha sido creado Para señorear Haremos al hombre Mi imagen y semejanza Para que señore ¿Pero por qué entonces Me controla todo? Porque soy derrotado Porque le quito La honra a Dios Mi temor a Dios Y lo vuelco a la iglesia Al predicador Al sacerdote Eso trae consecuencias Por lo cual Dios también los entregó A la inmundicia En sus concompetencias De sus corazones De modo que deshonraron Entre sí Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos ¿Por qué cree que viene La adulterio? La pornicación? ¿Por qué? Por rendir culto al hombre Por temer al hombre Adorar al hombre Solo obedecer Lo que el hombre dice Y soltarse De la palabra de Dios Eso trae consecuencias Observe Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Y ya que cambiaron La verdad de Dios La palabra de Dios Por la mentira ¿Cuál era la mentira? Lo que el sacerdote decía Lo que el hombre dice ¿No? Y la mentira prospera Cuando el pueblo no conoce La palabra de Dios Pues hermano Entonces cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador A las criaturas Al hombre A los sacerdotes Antes que al creador Oh como le celebro Su aniversario ¿No? Aniversario de pastor Aniversario de matrimonio Aniversario de De cuando fundó la iglesia Aniversario de cumpleaños Todo tipo de aniversario Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador Está bien Usted quiere hacer eso Pero que su derecha No sepa lo que hace Ni siquiera No tiene por qué hacer Un gran evento para eso Eso es paganismo Es adoración al hombre Llámelo Usted no puede Justificar eso Porque Jesús dijo ¿Quieres dar a alguien? Hermano Pero no es nada malo Dar a un hermano Si dijo Jesús Siempre y cuando tu derecha No sepa lo que hace Tu izquierda Pero por qué tengo que poder Ahí públicamente Una ceremonia especial Para eso Es adoración al hombre Y eso trae consecuencias ¿Sabe qué va a pasar? Entonces Dice ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando culto A las criaturas Antes que al creador El cual es bendito Por los siglos Por esto Dios los entregó ¿A qué? Pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron el uso natural Por lo que es Contra la naturaleza Lesbianismo Todo eso viene Por honrar a las criaturas Antes que al creador ¿Se da cuenta? De igual modo También los hombres Dejando el uso natural Las mujeres se encendieron En la cibia Unos con otros Cometían derechos vergonzosos Y hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución de vida A su extravío ¿Por qué? Ay hermano Mira el homosexualismo Mira, mira la inmundicia Mira ya ¿Por qué cree que es? ¿Por qué viene eso? Según la Biblia Porque los predicadores Buscaron el respeto a ellos La honra a ellos Y no a la palabra de Dios Por eso el mundo está así Por eso la iglesia está así Eso trae consecuencias Lo importante es conocer La verdad de Dios Completamente Cuando usted se abre La palabra de Dios Ningún diablo Tiene derecho De poseer la mente De ningún creyente Tiene que irse De la vida De cada uno De los hijos de Dios Tiene que salir Fuera de escena Aleluya Observe el versículo 28 Como ellos no probaron Tener en cuenta a Dios Dios los entregó Entonces una mente reprobada Para hacer cosas Que no convienen Estando atestados Llenos de toda injusticia Por unicación Preversidad Avaricia Maldad Llenos de envidia Homicidios Contiendas Engaños Malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores de Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores de males Desobedientes a los padres Necios, desleales Sin afecto Natural, implacable Sin misericordia Todo eso ¿Por qué? Porque dejaron Que la palabra de Dios No sea lo más grande Para su vida Lo cual es la humildad Y entraron en el mundo De la soberbia Que es el culto al hombre El culto a las criaturas ¿Se da cuenta? Y somos tan tremendo Que hermanos Sabemos la palabra Pero que dirá La iglesia Que dirá el pastor Que dirá el amigo Que dirá el vecino Que dirá la gente Y nos importa eso Más que la palabra de Dios Consecuencia Su mente se va a llenar De todo tipo De espíritus cerrados ¿Por qué? Ahí está la Biblia ¿Por qué tal vamos a exhalar? ¿Por qué todo eso? Dice el versículo 32 Quienes habiendo entendido El juicio de Dios Que los que practican Tales cosas Son dignos de muerte Y no solo lo hacen Sino que se complacen Con los que los practican Y nos parece normal Fulano Fabio No hay problema Hay que arreglar Tu situación hermano Gaitas en fornicación Hay que arreglarlo Gaitas en adultario Hay que arreglarlo Consciente en eso No parece malo No parece malo Pero volvamos a la Biblia Volvamos a considerar La verdad de Dios Por eso el profeta dice ¿A dónde llegaron? ¿Cuál era la última desgracia? Que nada más la gente Ahora solamente voy a oír Lo que dice el hombre Ellos no trabajaban Por la palabra de Dios Vaya usted y trabaje Trabaje con cada mensaje Si tiene uno Con ese uno trabaje Léalo cien mil veces Si tiene nada más Un pedazo de la Biblia Pues ese pedazo Léalo el resto de su vida Eso cambiará su vida Eso libertará su mente Eso libertará su corazón Con razón dijo Jesús Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Aleluya Aleluya Gloria al Señor Aleluya Hace un gran tiempo Una gran bendición Mirar estas cosas Por eso hemos trabajado Hemos dado todos estos datos Vaya y trabaje No se suelte Señor quítame Quítame estos pensamientos Señor quítame ¿Qué te voy a quitar? Si tú mismo estás que lo traes Cuando sueltas mi palabra Cuando trabajas con ella Dios viene y nos dice Que debemos hacer Que no debemos hacer Caminemos por el mapa De la palabra de Dios Donde ahí Usted haya fuerza Haya poder Haya virtud Haya sabiduría Haya la vida eterna El sello de Dios El Espíritu Santo Gloria al Señor No volverá vacía La palabra de Dios Hermano Habrá ciertas verdades Su vida va a cambiar Y Dios se va a agradar de usted Y usted cosechará Los beneficios de eso Usted le irá bien No queremos ver Un pueblo humillado Un pueblo derrotado Un pueblo que el diablo Haga lo que quiere de ellos No queremos ver Nuestros jóvenes Arruinando sus vidas Entonces hay que buscar Cómo pueden ser victoriosos Estas son las claves De la palabra de Dios No son por si acaso Funcionen No son sustitutos No son calmantes Es la real medicina Aleluya Que nos trae el real médico Tómelo Sigue el tratamiento Y verá el resultado En su vida Aleluya Todos los demás Son motivaciones Son ánimo Pero no es la cura No es la solución Solo son calmantes Anestésicos Pero esta es la cura De todo problema Es la verdad eterna De Dios Aleluya Que Dios lo bendiga Quédese con ellos Abrácese de ellos No se suelte de ellos Hermanos Que Dios lo bendiga A todos los hermanos Algunos tienen que viajar Vamos a orar Vamos a dar gracias a Dios Aleluya Nosotros somos conscientes Cada hermano En cada lugar Tienen problemas Tienen obstáculos Tienen lucha Tienen tanta cosa Que el diablo quiere Reunir su vida En su matrimonio Con sus familias En el trabajo En la sociedad Tanta corrupción Tanta inmoralidad Tanto ataque del diablo ¿Sabe qué? Dios ha dado Nos ha dado con que vencer Y queremos trabajar para ello Oh Dios No le podemos tal vez Dar más cosas Tal vez dijo Como dijo Pedro Tal vez no tengo oro No tengo plata Pero lo que tengo ¿Qué tenemos? Lo que Dios nos dio La palabra de Dios La verdad de Dios Recibalo Y trabaje con ella No se suelte de ella Aleluya Que Dios la bendiga Vamos a dar gracias al Señor Amado Jesús Gracias infinitas Por Señor Este día Este tiempo Este compañerismo Alrededor del Señor De la fe De cada uno de tus hijos Para poder Señor Centrarnos en las verdades Eternas de tu palabra Clave Señor Que nos dan acceso a la vida Acceso a la luz Acceso Señor A la vida digna Señor A la vida eterna A la vida victoriosa Señor Gracias por ello Que no vuelva vacía tu palabra Que haya corazones Que den la bienvenida Que se abracen a esas verdades Señor Que trabajen con ello Y que tú te agrade de sus vidas Que bendiga sus vidas Que camines como enoc Como caminaste con enoc Que ellos caminen contigo Un pueblo Señor Buscando Esa caminada de raptos Señor Y tu palabra nos muestra como Ayúdanos a abrazarnos Como Jacob Señor Al ángel Sabiendo Que era la única salida Sabiendo que no había un mañana Que era hoy O nunca Que podamos caminar De esa manera Señor Gracias por tu palabra Gracias por cada hermano Gracias por proveer Todo lo que se ha necesitado Para estas reuniones Señor Muchas gracias por todo Señor Nos recomendamos a ti Muy agradecidos Padre Y suplicando tu bendición A cada uno de nuestros hermanos En donde tu palabra pueda llegar Y ser una ayuda Señor A cada hijo Gracias por todo ello Señor En el nombre de Jesucristo Confiadamente Señor Te agradecemos sabiendo Que tu proveerás Y recompensarás abundantemente El esfuerzo Y la buena voluntad De cada hermano Señor Para estas reuniones Gracias por todo Señor En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Amén Dios los bendiga hermanos Dios los bendiga Dios los ayude A cada uno En los viajes Que cada uno pueda tomar lugar Nos encomendamos a Jesucristo Que Dios los ayude Amén Dios los bendiga Dios los bendiga